Hola, 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 adiós, un poquito mas abajo, ya Hola, 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 adiós, un poquito mas abajo, ya Adiós Un poquito más abajo Adiós Un poquito más abajo Adiós Un poquito más abajo 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 Nunca vi la película Increíble Nunca vi la película Nunca vi la película Bueno, de hecho sí Bueno, de hecho sí Y un poquito más abajo A ver, a ver Un poquito más abajo 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 Con X acelero y con cuadrado me paro Con X acelero y con cuadrado me paro Con X acelero y con cuadrado me paro, a ver deja guardo Con X acelero y con cuadrado me paro, a ver deja guardo Que no vaya muy culero En si este nivel es una cagada Que no vaya muy culero En si este nivel es una cagada Que no vaya muy culero En si este nivel es una cagada Que no vaya muy culero En si este nivel es una cagada Que no vaya muy culero En si este nivel es una cagada en términos de performance de emulador Pero bueno digo de playstation 1 original Y no esta tan difícil en términos de performance de emulador Pero bueno digo de playstation 1 original Y no esta tan difícil en términos de performance de emulador Pero bueno digo de playstation 1 original Y no esta tan difícil en términos de performance de emulador Pero bueno digo de playstation 1 original Y no esta tan difícil en términos de emulador Y no esta tan difícil en términos de emulador Cuando acelero me baja gasolina 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 Cuando gasolero me baja gasolina No voy a morir Bueno ya Me acuerdo que si te quedas sin gasolina Te mueres Pierdes el nivel en la verge Voy a morir Bueno ya Me acuerdo que Si te quedas sin gasolina Te mueres Pierdes el nivel en la verge Uy morir Uy bueno ya Ah si 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 Me acuerdo que Si te quedas sin gasolina Te mueres Pierdes el nivel en la verge Uy morir Uy bueno ya Ah si 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 Me acuerdo que Si te quedas sin gasolina Te mueres Pierdes el nivel en la verge Uy morir Uy bueno ya Ah si 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 Me acuerdo que Si te quedas sin gasolina te mueres Pierdes el nivel La Verge Uy, uy, casi me caigo Uy Uy, no, ella Lo que tiene este nivel Es que la perra vida Uy, casi me caigo Uy Uy, no, ella Lo que tiene este nivel Es que la perra vida Uy, casi me caigo Uy, 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 no, ella Lo que tiene este nivel Es que la perra vida Uy, casi me caigo Uy Uy, no, ella Lo que tiene este nivel Es que la perra vida Uy, casi me caigo Uy Uy, no, ella Lo que tiene este nivel Es que la perra vida Las curas te curan como 5 Y cada enemigo te baja como 10 Entonces está jodidísimo Las curas te curan como 5 Y cada enemigo te baja como 10 Entonces está jodidísimo Las curas te curan como 5 Y cada enemigo te baja como 10 Entonces está jodidísimo Las curas te curan como 5 Y cada enemigo te baja como 10 Entonces está jodidísimo Las curas te curan como 5 Y cada enemigo te baja como 10 Entonces está jodidísimo Pero al menos así En el nivel de los camiones Más fácil Y es increíblemente lineal también esta cosa Tech point Pero al menos así En el nivel de los camiones Más fácil Y es increíblemente lineal también esta cosa Tech point Pero al menos así En el nivel de los camiones Más fácil Y es increíblemente lineal también esta cosa Tech point Pero al menos así En el nivel de los camiones Más fácil Y es increíblemente lineal también esta cosa Tech point Pero al menos así En el nivel de los camiones Más fácil Y es increíblemente lineal también esta cosa Tech point La 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 Oh Bien, casi me voy a la verge La 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 Oh Bien, casi me voy a la verge La 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 Oh Bien, casi me voy a la verge La 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 Oh Bien, casi me voy a la verge La, 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 la Bien, casi Me voy a la verge A ver, ya no tengo gasolina Es por andar haciendo el idiota A ver, ya no tengo gasolina Es por andar haciendo el idiota A ver, ya no tengo gasolina Es por andar haciendo el idiota A ver, ya no tengo gasolina Es por andar haciendo el idiota A ver, ya no tengo gasolina Por andar haciendo el idiota Ay, ya, bueno, ya se me fue una letra Al carajo Ah, las dragonflies Que no eran dragonflies Libélulas Ay, ya, bueno, ya se me fue una letra Al carajo Ah, las dragonflies Ay, que no eran dragonflies Libélulas Ay, ya, bueno, ya se me fue una letra Al carajo Ah, las dragonflies Ay, que no eran dragonflies Libélulas Ay, ya, bueno, ya se me fue una letra Al carajo Ah, las dragonflies Ay, que no eran dragonflies Libélulas Ay, ya, bueno, ya se me fue una letra Al carajo Ah, las dragonflies Que no eran dragonflies Libélulas En español Vamos por acá porque aquí hay vida Ya no tengo gasolina, esa es el gran problema 6, 5 Buena En español Vamos por acá porque aquí hay vida Ya no tengo gasolina, esa es el gran problema 6, 5 Buena En español Vamos por acá porque aquí hay vida Ya no tengo gasolina, esa es el gran problema 6, 5 Buena En español Vamos por acá porque aquí hay vida Ya no tengo gasolina, ese es el gran problema 6, 5 Buena En español Vamos por acá porque aquí hay vida Ya no tengo gasolina, ese es el gran problema 6, 5 Buena Cada gasolina te da Bien poquitito Ok, cuando acelero Que cada gasolina te da Bien poquitito Ok, cuando acelero Que cada gasolina te da Bien poquitito Ok, cuando acelero Que cada gasolina te da Bien poquitito Ok, cuando acelero Que cada gasolina te da Bien poquitito Ok, cuando acelero no se baja más la gasolina Murió F, 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 F No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No hay aquí ninguna Ya me morí No se baja más la gasolina Murió F, 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 F No hay, no hay, no hay, no hay No hay aquí ninguna Ya me morí Esto no se baja más la gasolina Murió F F F No hay no hay no hay no hay No hay aquí ninguna Ya me morí Esto no se baja más la gasolina Murió F F F No hay no hay no hay no hay No hay aquí ninguna Ya me morí Esto no se baja más la gasolina Murió F F F No hay no hay no hay no hay No hay aquí ninguna Ya me morí Te quedaste Atascado Ufalas Si me bajan una vida No lo sé Te quedaste Atascado Ufalas Si me bajan una vida No lo sé Te quedaste Atascado Ufalas Si me bajan una vida No lo sé Te quedaste Atascado Ufalas Si me bajan una vida No lo sé Te quedaste Atascado Ufalas Si me bajan una vida No lo sé Coño Ay Yo iba a pasar Por ahí Güey A ver Coño Ay Yo iba a pasar Por ahí Güey A ver Coño Ay Yo iba a pasar Por ahí Güey A ver Coño Coño Yo iba a pasar Por ahí Güey A ver Coño Ay Yo iba a pasar Por ahí Güey A ver Las malditas Esas cosas Completamente Basura Los malditas Esas cosas Completamente Basura Los malditas Esas cosas Completamente Basura Los malditas Esas cosas Completamente Basura Las malditas Esas cosas Completamente Basura Los cristales No les llegara de usar Hasta el juego Hasta ahorita Creo que después Cuando encuentras Un arma Especial Los cristales No les llegara de usar Hasta el juego Hasta ahorita Creo que después Cuando encuentras Un arma Especial Los cristales No les llegara de usar Hasta el juego Hasta ahorita Creo que después Cuando encuentras Un arma Especial Los cristales No les llegara de usar Hasta el juego Hasta ahorita Creo que después Cuando encuentras Un arma Especial Los cristales No les llegué a usar Hasta el juego, hasta ahorita Creo que después, cuando encuentras Un arma Especial, me falta desloquear Un mono también Que nunca jugué Ay no, se me fue el checkpoint, vale Verge, que nunca jugué este juego bien Me falta desloquear Un mono también Que nunca jugué Ay no, se me fue el checkpoint, vale Verge, que nunca jugué este juego bien Tal Me falta desloquear un mono también Que nunca jugué Ay no, se me fue el checkpoint, vale Verge, que nunca jugué este juego bien Tal Me falta desloquear un mono también Que nunca jugué Ay no, se me fue el checkpoint, vale Verge, que nunca jugué este juego bien Tal Me falta desloquear un mono también Que nunca jugué Ay no, se me fue el checkpoint, vale Verge, que nunca jugué este juego bien hasta ahorita está bueno pues 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 Hasta ahorita Hasta ahorita Está bueno pues Hasta ahorita Hasta ahorita Está bueno pues Igual debe ser porque estoy en la pantalla O cosa del emulador pero pues no sé Igual debe ser porque estoy en la pantalla O cosa del emulador pero pues no sé Igual debe ser porque estoy en la pantalla O cosa del emulador pero pues no sé Igual debe ser porque estoy en la pantalla O cosas del emulador, pero pues no sé Uy Igual debe ser porque estoy en la pantalla O cosas del emulador, pero pues no sé Ya después de este Jugaré con El RetroArch Es más fácil Digo, Playstation 1 Ya después de este Jugaré con El RetroArch Es más fácil Digo, Playstation 1 Ya después de este Jugaré con El RetroArch Es más fácil Digo, Playstation 1 Ya después de este Jugaré con El RetroArch Es más fácil Digo, Playstation 1 Ya después de este Jugaré con El RetroArch Más fácil Digo, Playstation 1 original Pude haber ido a la derecha, pereño, sin él Pude haber ido a la derecha, pereño, sin él Pude haber ido a la derecha, pereño, sin él Pude haber ido a la derecha, pereño, sin él Pude haber ido a la derecha, pereño Ahí está el checkpoint que se me pasó Se me vuelve a pasar No mames Vaya Ahí está el checkpoint que se me pasó Se me vuelve a pasar No mames Vaya Ahí está el checkpoint que se me pasó Se me vuelve a pasar No mames Vaya Ahí está el checkpoint que se me pasó Se me vuelve a pasar No mames Vaya Ahí está el checkpoint que se me pasó Se me vuelve a pasar No mames Vaya Es para Bonito juego de plataformas Aventuras 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 De Disney pues Larguísimo por cierto Eso dijo ella No es cierto De Disney pues Larguísimo por cierto Eso dijo ella No es cierto De Disney pues Larguísimo por cierto Eso dijo ella No es cierto De Disney pues Larguísimo por cierto Eso dijo ella No es cierto De Disney, pues Larguísimo, por cierto Eso dijo ella No es cierto Buena Me muero, güey, me quemo Buena Si me muero, güey, me quemo Buena Si me muero, güey, me quemo Buena Si me muero, güey, me quemo Buena Me muero, güey, me quemo Ah, no Ya no tengo gasolina, auxilio Ahí hay una Le pondré Ah, no Ya no tengo gasolina, auxilio Ahí hay una Le pondré Ah, no Ya no tengo gasolina, auxilio Ahí hay una Le pondré Ah, no Ya no tengo gasolina, auxilio Ahí hay una Le pondré Le pondré más atención a la perra gasolina Complete Complete Ahí hay Completa inutilidad el nivel, pero bueno Le pondré más atención a la perra gasolina Complete Ahí hay Completa inutilidad el nivel, pero bueno Completa inutilidad el nivel, pero bueno Le pondré más atención a la perra gasolina Completa Completa inutilidad el nivel, pero bueno Le pondré más atención a la perra gasolina Completa Ahí Completa inutilidad el nivel, pero bueno Un poquito y agarro todas las letras No te dan nada Desbloquea cinemáticas Ah Uy No me ven Todo, quién sabe por qué Ah, ¿cómo? Un poquito y agarro todas las letras No te dan nada Desbloquea cinemáticas Ah Uy No me ven Todo, quién sabe por qué Ah, ¿cómo? Un poquito y agarro todas las letras No te dan nada Desbloquea cinemáticas Ah, ui No me ven todo, ¿quién sabe por qué? Ah, ¿cómo? Un poquito y agarro todas las letras No te dan nada Desbloqueas cinemáticas Ah, ui No me ven todo, ¿quién sabe por qué? Ah, ¿cómo? No te dan nada Desbloqueas cinemáticas Ah, ui No me ven todo, ¿quién sabe por qué? Ah, ¿cómo? Chia 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 Esperemos que no sea Wow Un completo desastre esto Pinche nivel feo Esperemos que no sea Wow Un completo desastre esto Pinche nivel feo Esperemos que no sea Wow Un completo desastre esto Pinche nivel feo Esperemos que no sea Wow Un completo desastre esto Pinche nivel feo Esperemos que no sea Wow Un completo desastre esto Pinche nivel feo No, me estoy quemando, güey Jajaja Estoy terrible Ahora aquí vienen las Las statues No, me estoy quemando, güey Jajaja Estoy terrible Ahora aquí vienen las Las statues No, me estoy quemando, güey Jajaja Estoy terrible Ahora aquí vienen las Las statues No, me estoy quemando, güey Jajaja Estoy terrible Ahora aquí vienen las Las statues No, me estoy quemando, güey Jajaja Ahora aquí vienen las Las estatuitas que te van Empujando Empujitas 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 que te van Es imposible El fuego Ya no tengo vida Me lleva No Y me meto al fuego Agarre Es imposible El fuego Ya no tengo vida Me lleva No Y me meto al fuego Agarre Que empecé imposible Ah, ah El fuego, güey Ay, ya no tengo vida, me lleva No, y me meto al fuego Oh, agarre Que empecé imposible Ah, ah El fuego, güey Ay, ya no tengo vida, me lleva No, y me meto al fuego Oh, agarre Que empecé imposible Ah, ah El fuego, güey Ay, ya no tengo vida, me lleva No, y me meto al fuego Oh, agarra el corazón, me lleva, y luego todavía me pego, y luego todavía me meto al fuego Agarra eso, ah, ya no lo agarre Pucha Corazón, me lleva, y luego todavía me pego, y luego todavía me meto al fuego Agarra eso, ah, ya no lo agarre Pucha Corazón, me lleva, y luego todavía me pego, y luego todavía me meto al fuego Agarra eso, ah, ya no lo agarre Pucha Corazón me lleva Y luego todavía me pego Y luego todavía me meto al fuego Agarra eso Ah, ya no lo agarre Pucha Corazón me lleva Y luego todavía me pego Y luego todavía me meto al fuego Agarra eso Ah, ya no lo agarre Pucha A ver Es que está difícil el juego En sí A ver Es que está difícil el juego En sí A ver Es que está difícil el juego En sí A ver Es que está difícil el juego En sí A ver Es que está difícil el juego En sí Y luego si da tirones más Ahí está Ahí está Y luego si da tirones más Ahí está Y luego si da tirones más Ahí está Y luego si da tirones más Ahí está Vámonos Dame corazón Dame corazón Dame corazón Buena Vámonos Vámonos Dame corazón Dame corazón Buena Vámonos Vámonos Ahí 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 Completamente horrible Y dos seguidas Ahí Ahí Yaaay 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 Completamente horrible Y dos seguidas Yaaay 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 Yaaayay Yaaay 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 Completamente horrible Y dos seguidas No es que eso es imposible Migue en el corazón Ahí esta el checkpoint ¿Me vale más de esto? Agarra el checkpoint Buena No es que eso es imposible Migue en el corazón Ahí esta el checkpoint ¿Me vale más de esto? Agarra el checkpoint Buena No, es que eso es imposible Miren corazón, ahí está el checkpoint Me vale más de esto, agarra el checkpoint Buena No, es que eso es imposible Miren corazón, ahí está el checkpoint Me vale más de esto, agarra el checkpoint Buena No, es que eso es imposible Miren corazón, ahí está el checkpoint Me vale más de esto, agarra el checkpoint Buena Tengo dos vidas, no puedo creerlo A ver No creo morirme Pero guardaré de todas formas Tengo dos vidas, no puedo creerlo A ver No creo morirme Pero guardaré de todas formas Tengo dos vidas, no puedo creerlo A ver No creo morirme Pero guardaré de todas formas Tengo dos vidas, no puedo creerlo A ver No creo morirme Pero guardaré de todas formas Tengo dos vidas, no puedo creerlo A ver No creo morirme Pero guardaré de todas formas Está heavy Venga Si está heavy Venga Si está heavy Venga Si está heavy Venga Si está heavy Venga Perro nivel buen Qui Qui A ver No Perro nivel buen Qui Qui A ver No Perro nivel buen Qui No Perro nivel buen No No Perro nivel buen No 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 Aquí es cuando dices Ojalá tuviera Ojalá la hubiera guardado Aquí es cuando dices Ojalá tuviera Ojalá la hubiera guardado Aquí es cuando dices Ojalá tuviera Ojalá la hubiera guardado Aquí es cuando dices Ojalá tuviera Ojalá la hubiera guardado Es que aquí es cuando dices Ojalá tuviera Ojalá hubiera guardado Bien, bien, bien Concentración, si no, bueno 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 Bien, bien, bien Concentración, si no Bueno Bueno Oye, oye, oye Da la vueltita Milo, por favor Bueno Oye, oye, oye Da la vueltita Milo, por favor Bueno Oye, oye, oye Da la vueltita Milo, por favor Bueno Oye, oye, oye Da la vueltita Milo, por favor Bueno Oye, oye, oye Da la vueltita Milo, por favor Increíble Aceleraré Ya estamos casi Al final, ¿no? Ya debería ser Si es lo último Buena Solo me tomó Media hora Increíble Aceleraré Ya estamos casi Al final, ¿no? Ya debería ser Si es lo último Buena Solo me tomó Media hora Increíble Aceleraré, ya estamos casi al final, ¿no? Ya debería ser, si es lo último, buena Solo me tomó media hora Increíble Aceleraré, ya estamos casi al final, ¿no? Ya debería ser, si es lo último, buena Solo me tomó media hora Increíble Aceleraré, ya estamos casi al final, ¿no? Ya debería ser, si es lo último, buena Solo me tomó media hora ¡Suscríbete! 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 Vuelve un nivel, elegí tu destino Ya vamos a llegar al maldito Atlantis Las afueras Ya vamos a llegar al maldito Atlantis Las afueras Ya vamos a llegar al maldito Atlantis Las afueras Ya vamos a llegar al maldito Atlantis Las afueras Ya vamos a llegar al maldito Atlantis Las afueras de Atlantis Dios santo Hermoso 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 Ay Dios Esos cinemas Tan bonitos Pues es de la pelicula Ay Dios Esos cinemas Tan bonitos Pues es de la pelicula Ay Dios Esos cinemas Tan bonitos Pues es de la pelicula Ay Dios Esos cinemas Esos cinemas Tan bonitos Pues es de la pelicula Ay Dios Esos cinemas Tan bonitos Pues es de la pelicula Todos esos juegos Todos esos juegos De play De disney Usando escenas Esos animaciones Todos esos juegos De play De disney Usando escenas Esos animaciones Todos esos juegos De play De disney Usando escenas Esos animaciones Todos esos juegos De play De disney Usando escenas Esos animaciones Todos esos juegos De play De disney Usando escenas Esos animaciones Mamadas Vaya 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 Mamadas Vaya 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 Mamadas Vaya 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 Mamadas Vaya 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 Mamadas Vaya, vaya, vaya Las afueras de la Atlantis Solo vieron una pinche cascada Se vinieron cohetas De acuerdo Las afueras de la Atlantis Solo vieron una pinche cascada Se vinieron cohetas De acuerdo Las afueras de la Atlantis Solo vieron una pinche cascada Se vinieron cohetas De acuerdo Las afueras de la Atlantis Solo vieron una pinche cascada Se vinieron cohetas De acuerdo Las afueras de la Atlantis Solo vieron una pinche cascada Se vinieron cohetas De acuerdo al diario, no está lejos, estas ruinas deberían de ir directamente a la ciudad. De acuerdo al diario, no está lejos, estas ruinas deberían de ir directamente a la ciudad. ¡Ay! 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 Si sigue dando... ¡Ay! Si sigue dando tirones lo reiniciaré. Si, a ver... Ah, un momento... Si, a ver... Si, a ver... Ah, un momento... Si, a ver... 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 Ah, un momento Uno tirones lo reiniciaré Y, a ver Ah, un momento No, es que el EPC sí da... Digo, el PlayStation Pinche EPC da problemas, ¿en serio? No, es que el EPC sí da... Digo, el PlayStation Pinche EPC da problemas, ¿en serio? No, es que el EPC sí da... Digo, el PlayStation Pinche EPC da problemas, ¿en serio? No, es que el EPC sí da... Digo, el PlayStation Pinche EPC da problemas, ¿en serio? No, es que el EPC sí da... Digo, el... el... Playstation... Pinche EPS da problemas, en serio Pinche EPS Pinche EPS Pinche EPS Pinches EPS Estamos, debe ser por la capturadora ¡Ay, me caí! Estamos, debe ser por la capturadora ¡Ay, me caí! Estamos, debe ser por la capturadora ¡Ay, me caí! Estamos, debe ser por la capturadora ¡Ay, me caí! Estamos, debe ser por la capturadora ¡Ay, me caí! Un segundo Capturar ventana 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 Ya, así A ver, pues estamos en las afueras del Atlantis No, yo que sé Ya, así A ver, pues estamos en las afueras del Atlantis No, yo que sé Ya, así A ver, pues estamos en las afueras del Atlantis No, yo que sé Ya, así A ver, pues estamos en las afueras del Atlantis No, yo que sé Ya, así A ver, pues estamos en las afueras del Atlantis No, yo que sé Se ve Se ve Ah Buena Mil Se ve Sí Ah Buena Mil Se ve Sí Sí Buena Mil Se ve Sí Ah Buena Mil Se ve Sí Ah Buena Buena Milo Tantas aventuras Tantos problemas No, la verdad no Milo Tantas aventuras Tantos problemas No, la verdad no Milo Tantas aventuras Tantos problemas Tantos problemas No, la verdad no Milo Tantas aventuras Tantos problemas No, la verdad no Milo Tantas aventuras Tantos problemas No, la verdad no Ay, Dios, por fin una cura Tengo una vida, a ver, espérate, me morí No tengo vidas ya, entonces Tengo Ay, Dios, por fin una cura Tengo una vida, a ver, espérate, me morí No tengo vidas ya, entonces Tengo Ay, Dios, por fin una cura Tengo una vida, a ver, espérate, me morí No tengo vidas ya, entonces Tengo Ay, Dios, por fin una cura Tengo una vida, a ver, espérate, me morí No tengo vidas ya, entonces Tengo Ay, Dios, por fin una cura Tengo una vida, a ver, espérate, me morí No tengo vidas ya, entonces Tengo una vida Es que estaba Checando, a ver, veo triste Estaba checando El juego No cuenta, una vida Es que estaba Checando, a ver, veo triste Estaba checando El juego No cuenta, una vida Es que estaba Checando, a ver, veo triste Estaba checando El juego No cuenta, una vida Es que estaba Checando, a ver, veo triste Estaba chicando el juego No cuenta Una vida Es que estaba chicando A ver Estaba chicando el juego No cuenta Ya, ahora sí Hola a todos, bienvenidos a Atlantis Mundo Perdido Para Play 1 Increíble, clásico de todos Ya, ahora sí Hola a todos, bienvenidos a Atlantis Mundo Perdido Para Play 1 Increíble, clásico de todos Ya, ahora sí Hola a todos, bienvenidos a Atlantis Mundo Perdido Para Play 1 Increíble, clásico de todos Ya, ahora sí Hola a todos, bienvenidos a Atlantis Mundo Perdido Para Play 1 Increíble, clásico de todos Ya, ahora sí Hola a todos, bienvenidos a Atlantis Mundo Perdido Para Play 1, increíble clásico de todos los clásicos, güey En sí, pues, son los juegos de Disney, ¿qué quieren? ¿qué esperan? ¿De la gran cosa? No, güey Son juegos de clásicos, güey En sí, pues, son los juegos de Disney, ¿qué quieren? ¿qué esperan? ¿De la gran cosa? No, güey Son juegos de clásicos, güey En sí, pues, son los juegos de Disney, ¿qué quieren? ¿qué esperan? ¿de la gran cosa? No, güey Son juegos de clásicos, güey En sí, pues, son los juegos de Disney, ¿qué quieren? ¿qué esperan? ¿de la gran cosa? No, güey Son juegos de clásicos, güey En sí, pues, son los juegos de Disney, ¿qué quieren? ¿qué esperan? ¿de la gran cosa? No, güey Son juegos de Disney A ver, aquí hay algo Comida Vamos para allá Bien, si era eso Disney A ver, aquí hay algo Comida Vamos para allá Bien, si era eso Disney A ver, aquí hay algo Comida Vamos para allá Bien, si era eso Disney A ver, aquí hay algo Comida Vamos para allá Bien, si era eso Disney A ver, aquí hay algo Comida Vamos para allá Bien, si era eso El problema estaba en el OBS Epale, epale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso El problema estaba en el OBS Epale, epale ¿Qué es eso? Eso El problema estaba en el OBS Epale, epale Epale, epale ¿Qué es eso? Eso El problema estaba en el OBS Epale, epale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Eso no sale en la película Y esa cosa que es Ah no, eso ya Ya vi antes Pinches yetis De tiempo ¿Qué es esa cosa? Eso no sale en la película Y esa cosa que es Ah no, eso ya Ya vi antes Pinches yetis De tiempo ¿Qué es eso? Eso no sale en la película Y esa cosa que es Ah no, eso ya Ya vi antes Pinches yetis De tiempo ¿Qué es eso? Eso no sale en la película Y esa cosa que es Ah no, eso ya Ya vi antes Pinches yetis De tiempo ¿Qué es eso? Esa cosa Eso no sale en la película Y esa cosa que es Ah, no, eso ya había antes Pinches yetis De tierra ¡Epa! Hola, ¿cómo estás? Ay ¿Con qué voy aventador de cosas? Ah, pues yo también Erra ¡Epa! Hola, ¿cómo estás? Ay ¿Con qué voy aventador de cosas? Ah, pues yo también Erra ¡Epa! Hola, ¿cómo estás? Ay ¿Con qué voy aventador de cosas? Ah, pues yo también Erra ¡Epa! Hola, ¿cómo estás? Ay ¿Con qué voy aventador de cosas? Ah, pues yo también Erra ¡Epa! Hola, ¿cómo estás? Ay ¿Con qué voy aventador de cosas? Ah, pues yo también No mames Me estaba olvidando lo frustrante que es este juego Para acá No porque fuera difícil Sinuk No mames Me estaba olvidando lo frustrante que es este juego Para acá No porque fuera difícil Sinuk No mames Me estaba olvidando lo frustrante que es este juego Para acá Para acá Ay, wow Increíble Ok Tiene sus detallitos Hay una letra Ay, wow Increíble Ok Tiene sus detallitos Hay una letra Ay, wow Increíble Ok Tiene sus detallitos Hay una letra Hay una letra Ay, wow Increíble ¡Qué pendejo estoy! En serio Me lleva la fregada Ay, qué pendejo estoy En serio Me lleva la fregada Ay, qué pendejo estoy En serio Me lleva la fregada Ay, qué pendejo estoy Estoy en serio Me lleva la fregada Ay, qué pendejo estoy En serio Me lleva la fregada Yeti de tierra Allá hay un cristal a la derecha No sé Yeti de tierra Allá hay un cristal a la derecha No sé Yeti de tierra Allá hay un cristal a la derecha No sé Yeti de tierra Allá hay un cristal a la derecha No sé Yeti de tierra Allá hay un cristal a la derecha No sé Ni para qué sea 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 Ya, lo dejaré así Le bajé poquito Muy poquito Seguramente eso está imperceptible Hoy Dios Hoy Dios Ya, lo dejaré así Le bajé poquito Muy poquito Seguramente eso está imperceptible Seguramente eso está imperceptible Hoy Dios Hoy Dios Ya, lo dejaré así Le bajé poquito Muy poquito Seguramente eso está imperceptible Hoy Dios Hoy Dios No Ya, lo dejaré así Le bajé poquito Muy poquito Seguramente eso está imperceptible Seguramente eso está imperceptible Hoy Dios No, no Me voy a perder aquí Güey Au Uy, hola Ja, ja, ja Ay Toma Ah, me voy a perder aquí Güey Au Uy, hola attendees Toma Ah, me voy a perder aquí Güey Au Uy, hola Ay Toma Ah, me voy a perder aquí Güey Y Uy, hola Toma Ah, me voy a perder aquí, güey Au Uy, hola Toma Uy Eres imposible, güey Te odio 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 Uy, botequines los ocupo A ver Maripozonas Venen aquí, idiota Uy, botequines los ocupo A ver Maripozonas Venen aquí, idiota Uy, botequines los ocupo A ver Maripozonas Maripozonas Venen aquí, idiota Uy, botequines los ocupo A ver Maripozonas Venen aquí, idiota Uy, botequines los ocupo A ver A ver Maripozonas Venen aquí, idiota Buah Y ahorita me pega A ver ¿Por acá qué hay? Exploremos Buah Y ahorita me pega A ver ¿Por acá qué hay? Exploremos Buah Y ahorita me pega A ver ¿Por acá qué hay? Exploremos Buah Y ahorita me pega A ver ¿Por acá qué hay? Exploremos Buah Y ahorita me pega A ver ¿Por acá qué hay? Exploremos Ay, no hay, no hay nada de nada Para acá creo que no irá Acá Que ahí hay otro camino Ay, no hay, no hay nada de nada Para acá creo que no irá Acá Que ahí hay otro camino Ay, no hay, no hay nada de nada Para acá creo que no irá Acá Que ahí hay otro camino Ay, no hay, no hay nada de nada Para acá creo que no irá Acá Que ahí hay otro camino Ay, no hay, no hay nada de nada Para acá creo que no irá Acá Que ahí hay otro camino Mira una radio, justamente Au 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 Muérete Ahí está Wow Ocho de 52 cristales que no Muérete Ahí está Wow Ocho de 52 cristales que no Muérete Ahí está Wow Ocho de 52 cristales que no Muérete Ahí está Wow Ocho de 52 cristales que no Muérete Ahí está Wow Ocho de 52 cristales que no voy a agarrar nunca Ay, Milo está bien super fuerte, ¿no? ¿Qué comió hoy? Espinac No voy a agarrar nunca Ay, Milo está bien super fuerte, ¿no? ¿Qué comió hoy? Espinac No voy a agarrar nunca Ay, Milo está bien super fuerte, ¿no? ¿Qué comió hoy? Espinac No voy a agarrar nunca Ay, Milo está bien super fuerte, ¿no? ¿Qué comió hoy? Espinac No voy a agarrar nunca Ay, Milo está bien super fuerte, ¿no? ¿Qué comió hoy? Espinacas Bien, no sé ni qué mono Oh, mira Amigo Tenemos a la waifu Cas Bien, no sé ni qué mono Oh, mira Amigo Tenemos a la waifu Cas Bien, no sé ni qué mono Oh, mira Amigo Tenemos a la waifu Cas Bien, no sé ni qué mono Oh, mira Amigo Tenemos a la waifu Bien, no sé ni qué mono Oh, mira Amigo Tenemos a la waifu A ver, ¿puedo? Activar Un cristal No Tengo que agarrar algo, pero no sé qué A ver, ¿puedo? Activar Un cristal No Tengo que agarrar algo, pero no sé qué A ver, ¿puedo? Activar Un cristal No Tengo que agarrar algo, pero no sé qué A ver, ¿puedo? Activar Un cristal No Tengo que agarrar algo, pero no sé qué A ver, ¿puedo? Activar un cristal No Tengo que agarrar algo, pero no sé qué ¡Toma! Te desbloqueo la waifu en estos niveles ¡Toma! ¡Toma! Te desbloqueo la waifu en estos niveles 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 ¿Qué habilidad especial tendrá? No lo sé ¿Qué habilidad especial tendrá? No lo sé ¿Qué habilidad especial tendrá? No lo sé No ¿Qué habilidad especial tendrá? ¿Qué habilidad especial tendrá? No lo sé Nunca lo sabremos ¡Ay! ¡Ay! Seguramente sí ¡Oh, mira! ¡Uy! Casi muero ¡Oh, mira! ¡Uy! Casi muero ¡Wow! Nunca lo sabremos ¡Ay! ¡Ay! Seguramente sí ¡Oh, mira! ¡Uy! Casi muero ¡Wow! Nunca lo sabremos ¡Ay! 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 Seguramente sí ¡Oh, mira! ¡Uy! Casi muero ¡Wow! Nunca lo sabremos ¡Ay! ¡Ay! Seguramente sí ¡Oh, mira! ¡Uy! Casi muero ¡Wow! ¡Wow! Es una Es una lagartija ¿Qué? ¿Qué carajo es? Como Solo ella puede activar botones ¡Ja, ja! ¡Qué mamá! Es una lagartija ¿Qué? ¿Qué carajo es? Como Solo ella puede activar botones ¡Ja, ja! ¡Qué mamá! Es una lagartija ¿Qué? ¿Qué carajo es? Como Solo ella puede activar botones Es una lagartija ¿Qué carajo es? Solo ella puede activar botones Es una lagartija ¿Qué carajo es? Solo ella puede activar botones Que mamones Vamos pa' acá Bones Vamos pa' acá Bones Vamos pa' acá Bones Vamos pa' acá Bones Vamos pa' acá Aquí había algo, pero no Ahí Ahí los cristales Aquí había algo, pero no Ah Ahí Ahí los cristales Aquí había algo, pero no Ah Ahí Ahí los cristales Aquí había algo, pero no Ah Ahí Ahí los cristales Aquí había algo, pero no Ah Ahí Ahí los cristales Ahí los coleccionables Dios A ver ¿Qué hay para acá? Hola Hola ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al mundo de los Ñaña Te doy la bienvenida al mundo de los Ñaña Ahí los coleccionables Dios A ver A ver ¿Qué hay para acá? Hola ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al mundo de los Ñaña Ñaña Ahí los coleccionables Dios A ver ¿Qué hay para acá? Hola ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al mundo de los Ñaña Ahí los coleccionables Dios A ver ¿Qué hay para acá? Hola ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al mundo de los Ñaña Comidita Me curaré Voy empezando Todavía no lo siento Difícil Comidita Me curaré Voy empezando Todavía no lo siento Difícil Comidita Me curaré Voy empezando Todavía no lo siento Difícil Comidita Me curaré Voy empezando, todavía no lo siento Difícil Comidita Me curaré Voy empezando, todavía no lo siento Difícil Ojalá me dieran vidas Eso sí ocupo Toma 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 Ah, ¿qué me están lanzando? A ver Una letra Toma wey, de lejos Ah, ¿qué me están lanzando? Ah, ¿qué me están lanzando? A ver Una letra Toma wey, de lejos Ah, ¿qué me están lanzando? A ver Una letra Toma wey, de lejos 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 Ni siquiera sé que seas Pero estás muerto ¡Au! ¡Guau! A ver Ni siquiera sé que seas Pero estás muerto ¡Au! ¡Guau! A ver ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Ah, mira una vida Hermoso ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Es... Ah, mira una vida Hermoso ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Ah, mira una vida Hermoso ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Ah, mira una vida Hermoso ¿Por qué tiene que ser tan difícil eso? Ah, mira una vida Hermoso Y aquí hay un ar Ah, ya son checkpoints, sí, sí Se me olvidaba Y aquí hay un ar Ah, ya son checkpoints, sí, sí Se me olvidaba Y aquí hay un ar Ah, ya son checkpoints, sí, sí Se me olvidaba Y aquí hay un ar Ah, ya son checkpoints, sí, sí Se me olvidaba Y aquí hay una... Ah, ya son checkpoints Sí, sí Me he olvidado Tengo 15 de vida De salud Pero en serio, no de... Tengo 15 de vida De salud Pero en serio, no de... Tengo 15 de vida De salud Pero en serio, no de... Tengo 15 de vida De salud Pero en serio, no de... Tengo 15 de vida De salud Pero en serio, no debí haberme metido aquí Solo era un maldito checkpoint Bien Voy a haberme metido aquí Solo era un maldito checkpoint Ah, bien Voy a haberme metido aquí Solo era un maldito checkpoint Ah, bien Voy a haberme metido aquí Solo era un maldito checkpoint Ah, bien Voy a haberme metido aquí Solo era un maldito checkpoint Ah, bien Tengo que estar de cristalillo Hay, hay, hay Ahí está ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Un cristal de cristalillo? Ahí, hay, hay Ahí está ¿Pero qué? ¿Un cristal de cristalillo? Ahí, hay, hay ¿Un cristal de cristalillo? Ahí, hay, hay Ahí está ¿Pero qué? ¿Un cristal de cristalillo? Ahí, hay, hay Ahí está ¿Pero qué? Ah Alguien debería ver esto Ah Alguien debería ver esto Ah Alguien debería ver esto Alguien debería ver esto Alguien debería ver esto Vinny Vinny, Vinny, Vinito Tengo que regresar ahora Vaya Voy, ay Vinny Vinny, Vinny, Vinito Tengo que regresar ahora Vaya Voy, ay Vinny Vinny, Vinny, Vinito Tengo que regresar ahora Vaya Voy, ay Vinny Vinny, Vinny, Vinito Tengo que regresar ahora Voy, ay Vini Vini, vini, vinito Tengo que regresar ahora Voy, ay, con el ave Justo la vida Que acabo de agarrar, la acabo de poner el ave Justo la vida Que acabo de agarrar, la acabo de poner el ave Justo la vida Que acabo de agarrar, la acabo de poner el ave Justo la vida Que acabo de agarrar, la acabo de poner el ave Justo la vida Que acabo de agarrar, la acabo de perder Ah, bueno, eran, creo que dos migas Ay, ay, sí Soy Vini, ay, puedo explotar Las güeas Perder Ah, bueno, eran, creo que dos migas Ay, ay, sí Soy Vini, ay, puedo explotar Las güeas Perder Ah, bueno, eran, creo que dos migas Ay, ay, sí Soy Vini, ay, puedo explotar Las güeas Perder Ah, bueno, eran, creo que dos migas Ay, ay, sí Soy Vini, ay, puedo explotar Las güeas Perder Ah, bueno, eran, creo que dos migas Ay, ay, sí, soy Vini Ay, puedo explotar Las hueas Uy, uy, uy Uy Pero, uy, gracias Oh, gracias Están muy difíciles Uy, uy, uy Pero, uy, gracias Oh, gracias Están muy difíciles Uy, uy, uy Uy Pero, uy, gracias Oh, gracias Están muy difíciles Uy, uy, uy Pero, uy, gracias Oh, gracias Están muy difíciles Uy, uy, uy Pero, uy, gracias Oh, gracias Están muy difíciles Están muy difíciles pinche ave que llega volando de quien sabe donde, estás bien de la cabeza toma saltos, y luego la pinche ave que llega volando de quien sabe donde, estás bien de la cabeza toma saltos, y luego la pinche ave que llega volando de quien sabe donde, estás bien de la cabeza toma saltos, y luego la pinche ave que llega volando de quien sabe donde, estás bien de la cabeza bro toma saltos, y luego la pinche ave que llega volando de quien sabe donde, estás bien de la cabeza bro toma y ahorita me mata un momento 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 y ahorita me mata ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Puse mi celular a cargar porque no estaba cargando y necesitaba cargarse. Listo. Puse mi celular a cargar porque no estaba cargando y necesitaba cargarse. Increíble. Oh, cierto que este men lanzaba. Pucha. Granadas. No puedo creerlo. Increíble. Oh, cierto que este men lanzaba. Pucha. Granadas. No puedo creerlo. Increíble. Oh, cierto que este men lanzaba. Pucha. Granadas. No puedo creerlo. Increíble. Oh, cierto que este men lanzaba. Pucha. Granadas. No puedo creerlo. Increíble. Oh, cierto que este men lanzaba. Pucha. Granadas. Ay, 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 ay. No. Auxilio. No. Idiota. Vete de aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un murciélago. ¿Qué carajo? Ay. Ay, ay, ay. No. Auxilio. No. Idiota. Vete de aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un murciélago. ¿Qué carajo? Ay. Uy, uy, uy. No. Auxilio. No. Idiota. Vete de aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un murciélago. ¿Qué carajo? Ay Uy, uy, uy No, auxilio, no, idiota Vete de aquí ¿Qué es eso, el murciélago? Qué carajo Ay Uy, uy, uy No, auxilio, no, idiota Vete de aquí ¿Qué es eso, el murciélago? Qué carajo Hola, Tiago ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estamos Con cero personas Pero, pues, no importa, aquí estamos jugando Hola, Tiago ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estamos Con cero personas Pero, pues, no importa, aquí estamos jugando Hola, Tiago ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estamos Con cero personas Pero, pues, no importa, aquí estamos jugando Hola, Tiago ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estamos Con cero personas Pero pues no importa, aquí estamos jugando ¡Hola Tiago! ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estamos Con cero personas Pero pues no importa, aquí estamos jugando ¿Qué cuentas, crack? Ya casi termino, no sé Creo que voy como a la mitad del juego ¿Qué cuentas, crack? Ya casi termino, no sé Creo que voy como a la mitad del juego ¿Qué cuentas, crack? Ya casi termino, no sé Creo que voy como a la mitad del juego ¿Qué cuentas, crack? Ya casi termino, no sé Creo que voy como a la mitad del juego ¿Qué cuentas, crack? Ya casi termino No sé Creo que voy como a la mitad del juego ¡Epa! ¡Ay! ¿Pero qué carajo es eso? Son como Caracoles Pero medio ¡Epa! ¡Ay! ¿Pero qué carajo es eso? Son como Caracoles Pero medio medio ¡Epa! ¡Ay! ¿Pero qué carajo es eso? Son como Como Caracoles Pero medio medio ¡Epa! ¡Ay! ¿Pero qué carajo es eso? Son como Como Caracoles Pero medio medio ¡Epa! ¡Ay! ¿Pero qué carajo es eso? Son como Como caracoles Pero medio Medio dinosaurios Extraño Otra vez estas Ah, ¿por qué? Dio dinosaurios Extraño Otra vez estas Ah, ¿por qué? Dio dinosaurios Extraño Otra vez estas Ah, ¿por qué? Dio dinosaurios Extraño Otra vez estas Ah, ¿por qué? Dio dinosaurios Extraño Otra vez estas Ah, ¿por qué? Está de cabeza Bueno, está inclinadito Ay, Dios Vaya Muy bien Eh, pues igual Sí, vamos Está de cabeza Bueno, está inclinadito Ay, Dios Vaya Muy bien Eh, pues igual Sí, vamos Está de cabeza Bueno, está inclinadito Ay, Dios Vaya Muy bien Eh, pues igual Eh, pues igual Sí, vamos Está de cabeza Bueno, está inclinadito Ay, Dios Vaya Muy bien Muy bien Y así Y con este juego Que es hiper frustrante Que es hiper frustrante No sé por qué Estamos empezando el streaming apenas Y así Y así Y con este juego Que es hiper frustrante Que es hiper frustrante No sé por qué Estamos empezando el streaming apenas Y así Y así Y con este juego Que es hiper frustrante No sé por qué Es que Todos los de Disney Se suponen que eran más Para un público más infantil Eh, la dificultad es Grandísima Por eso no Es que Todos los de Disney Se suponen que eran más Para un público más infantil Eh, la dificultad es Grandísima Por eso no Es que Es que Todos los de Disney Se suponen que eran más Para un público más infantil Eh, la dificultad es Grandísima Por eso no Es que Todos los de Disney Se suponen que eran más Para un público más infantil Eh, la dificultad es Grandísima Por eso no Es que Todos los de Disney Se suponen que eran más Para un público más infantil Eh, la dificultad es Grandísima Por eso no lo pasé Y ya lo estamos pasando Checkpoint activado Bien, creo que estoy en la zona lo pasé Y ya lo estamos pasando Checkpoint activado Bien, creo que estoy en la zona lo pasé Y ya lo estamos pasando Checkpoint activado Bien, creo que estoy en la zona lo pasé. Y ya lo estamos pasando. Checkpoint activado. Bien, creo que estoy en la zona lo pasé. Y ya lo estamos pasando. Checkpoint activado. Bien, creo que estoy en las de afuera de Atlantis. Y eso de allí debería ser la entrada. Aunque igual... Uy, uy, uy. Súbete, por favor. Igual estoy fuera de Atlantis. Y eso de allí debería ser la entrada. Aunque igual... Uy, uy, uy. Súbete, por favor. Igual estoy fuera de Atlantis. Y eso de allí debería ser la entrada. Aunque igual... Uy, uy, uy. Súbete, por favor. Igual estoy fuera de Atlantis. Y eso de allí debería ser la entrada. Aunque igual... Uy, subete por favor Igual fueras de Atlantis Y eso de allí debería ser la entrada Aunque igual Uy, subete por favor Igual estos Este juego tiene unos puzzles que Te sacan de quicio Pero a ver si lo puedo acabar Ya para no jugarlo más En la vida Este juego tiene unos puzzles que Te sacan de quicio Pero a ver si lo puedo acabar Ya para no jugarlo más En la vida Este juego tiene unos puzzles que Te sacan de quicio Pero a ver si lo puedo acabar Ya para no jugarlo más En la vida Este juego tiene unos puzzles que Te sacan de quicio Pero a ver si lo puedo acabar Ya para no jugarlo más En la vida Este juego tiene unos puzzles que Te sacan de quicio Pero a ver si lo puedo acabar hoy Ya para no jugarlo más en la vida No volverlo a agarrar Epa El Atlantis Uy, ese salto de cangrejo Increíble Por aquí no hay nota No volverlo a agarrar Epa El Atlantis Uy, ese salto de cangrejo Increíble Por aquí no hay nota No volverlo a agarrar Epa El Atlantis Uy, ese salto de cangrejo Increíble Por aquí no hay nota No volverlo a agarrar Epa El Atlantis Uy, ese salto de cangrejo Increíble Por aquí no hay nota No volverlo a agarrar Epa El Atlantis Uy, ese salto de cangrejo Increíble Por aquí no hay nota Dime por favor que puedo abrir esto Gracias Gracias Venga Muérete Dime por favor que puedo abrir esto Gracias Venga Muérete Muérete Dime por favor que puedo abrir esto Gracias Venga Muérete 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 Dime por favor que puedo abrir esto Gracias Venga Muérete 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 Dime por favor que puedo abrir esto Gracias Venga Muérete 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 Pero Muy divertido Sí, 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 está padre Me gusta mucho Pero Muy divertido Sí, 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 está padre Me gusta mucho Pero tiene sus detalles, sus puzles Que sí, luego dices Y pues como es Blind Run No sé nada, entonces Pero tiene sus detalles, sus puzles Si es que sí, luego dices Y pues como es Blind Run No sé nada, entonces Pero tiene sus detalles, sus puzles Si es que sí, luego dices Y pues como es Blind Run No sé nada, entonces Pero tiene sus detalles, sus puzles Si es que sí, luego dices Y pues como es Blind Run No sé nada, entonces Pero tiene sus detalles, sus puzles Que si luego dices Y pues como es blind run No sé nada, entonces Pero ya Creo que estoy mejor que La otra vez que lo toqué Este juego que Que si me quedé atrapado en una Pero ya Creo que estoy mejor que La otra vez que lo toqué Este juego que Que si me quedé atrapado en una Pero ya Creo que estoy mejor que La otra vez que lo toqué Este juego que Que si me quedé atrapado en una Pero ya Creo que estoy mejor que La otra vez que lo toqué Este juego que Que si me quedé atrapado en una Pero ya Creo que estoy mejor que La otra vez que lo toqué Este juego que Que si me quedé atrapado En unas partes Keep the primeros auxilios A ver, aquí por ejemplo Llegué al templo Por aquí, las partes Keep the primeros auxilios A ver, aquí por ejemplo Llegué al templo Por aquí, las partes Keep the primeros auxilios A ver, aquí por ejemplo Llegué al templo Por aquí, las partes Keep the primeros auxilios A ver, aquí por ejemplo Llegué al templo Por aquí, las partes Keep the primeros auxilios A ver, aquí por ejemplo Llegué al templo Por aquí Y hay dos entradas Tres, cuatro, tres entradas Y hay una radio Voy a activar el checkpoint Pa Y hay dos entradas Tres, cuatro, tres entradas Y hay una radio Voy a activar el checkpoint Pa Y hay dos entradas Tres, cuatro, tres entradas Y hay una radio Voy a activar el checkpoint Pa Y hay dos entradas Tres, cuatro, tres entradas Y una radio, voy a activar el checkpoint Pa Y hay dos entradas Tres, cuatro, tres entradas Y una radio, voy a activar el checkpoint Pa Y vamos para acá, a ver Por orden Ay, comidita, cool Y vamos para acá, a ver Por orden Ay, comidita, cool Y vamos para acá, a ver Por orden Ay, comidita, cool Y vamos para acá, a ver Por orden Ay, comidita, cool Y vamos para acá, a ver Por orden Ay, comidita, cool A ver A ver, cae en la puerta número uno Absolutamente Ah, mira, un Absolutamente Hola A ver, cae en la puerta número uno Absolutamente Ah, mira Un Absolutamente Hola A ver, cae en la puerta número uno Absolutamente ¿Qué hay en la puerta número uno? ¿Qué hay en la puerta número uno? Absolutamente 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 Uy Adiós Wow Wow Jajaja Por estar saltando por todos lados Epa Uy Adiós Wow Wow Jajaja Por estar saltando por todos lados Epa Uy Adiós Wow Wow Jajaja Por estar saltando por todos lados Epa Uy Adiós Wow Wow Jajaja Jajaja Por estar saltando por todos lados Epa Uy Adiós Wow Wow Jajaja 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 Por estar saltando por todos lados Epa Pero bueno Eh Podíamos Podíamos ir Así que vamos Jajaja Jajaja ¿Qué? ¿Cómo? Es que si va más rápido el mono Pero bueno Eh Podíamos 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 ir Así que vamos Jajaja Eh Eh ¿Cómo? Es que si va más rápido el mono Pero bueno Eh Podíamos Podíamos ir Así que vamos Jajaja Eh Eh ¿Cómo? Es que si va más rápido el mono Pero bueno Eh Podíamos Podíamos ir, así que vamos Es que si va más rápido el mono Pero bueno Podíamos ir, así que vamos Es que si va más rápido el mono Cuando va saltando No eran leyendas Ahí hay una letra Unos cristalillos Cuando va saltando No eran leyendas Ahí hay una letra Unos cristalillos Cuando va saltando No eran leyendas Ahí hay una letra Unos cristalillos Cuando va saltando Ahí hay una letra Unos cristalillos Cuando va saltando No eran leyendas Allá hay una letra Unos cristalillos Soy brasileño, sé muy poco de español Pero entiendo gran parte Oh, pues espero que sí me comprendas Igual Soy brasileño, sé muy poco de español Pero entiendo gran parte Oh, pues espero que sí me comprendas Igual Soy brasileño, sé muy poco de español Pero entiendo gran parte Oh, pues espero que sí me comprendas Igual Soy brasileño, sé muy poco de español Pero entiendo gran parte Oh, pues espero que sí me comprendas Igual Soy brasileño, sé muy poco de español Pero entiendo gran parte Oh, pues espero que sí me comprendas Igual, este El portugués Es fácil de De leerlo Si eres nativo El portugués Es fácil de De leerlo Si eres nativo El portugués Es fácil de De leerlo Si eres nativo El portugués Es fácil de De leerlo Si eres nativo El portugués Es fácil de De leerlo Si eres nativo De habla De habla española Entiendes portugués Al leerlo Pero al hablar Cuando alguien lo habla Es más difícil entenderlo De habla española Entiendes portugués Al leerlo Pero al hablar Cuando alguien lo habla Es más difícil entenderlo De habla española Entiendes portugués Entonces Qué bueno Que me entiendas Que me entiendes Vaya ¿Por qué fue Si eres Entonces Qué bueno Que me entiendas Que me entiendes Vaya ¿Por qué fue ¿Por qué fue Si eres Entonces Qué bueno Que me entiendas Que me entiendes Vaya ¿Por qué fue Si eres Entonces Qué bueno Que me entiendas Que me entiendes Vaya Vaya ¿Por qué fue Si eres Entonces Qué bueno Que me entiendas Que me entiendes Vaya ¿Por qué fue Si eres Si esa puerta Era el final De ese nivel Creo que me voy a regresar Pero dice Que ya lo acabé Vaya Si esa puerta Era el final De ese nivel Creo que me voy a regresar Pero dice Que ya lo acabé Vaya Si esa puerta Era el final De ese nivel Creo que me voy a regresar Pero dice Que ya lo acabé Vaya Si esa puerta Era el final De ese nivel Creo que me voy a regresar Pero dice que ya lo acabé Guaya Si esa puerta era el final De ese nivel Creo que me voy a regresar Pero dice que ya lo acabé Guaya Falar Hablar Exacto 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 La morra Guaifu 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 Me encanta Es un Es un No Me encanta Desanimazo Yo no vi la película pero Me encanta esa animación Creo que la checaré La checaremos en stream Másión, creo que la checaré La checaremos en stream Másión, creo que la checaré La checaremos en stream Másión, creo que la checaré La checaremos en stream Másión, creo que la checaré La checaremos en stream Másión, creo que la checaré Másión, creo que la checaré La checaremos en stream Másión, creo que la checaré La checaremos en stream Les encantaba vivir en ruinas. 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 El portuguesa es muy complicada, no te preocupes, tenemos sed. El portuguesa es muy complicada, no te preocupes, tenemos sed. El portugués es muy complicado, no te preocupes, tenemos sed El portugués es muy complicado, no te preocupes, tenemos sed El portugués es muy complicado, no te preocupes, tenemos c, c, s para una, así Pues son los sonidos de la s, la, pero no sé cómo se llaman la, esa, s, s para una, así Pues son los sonidos de la s, la, pero no sé cómo se llaman la, esa, s, s para una, así Pues son los sonidos de la s, la, pero no sé cómo se llaman la, esa, s, s para una, así Pues son los sonidos de la s, la, pero no sé cómo se llaman la, esa, s, s para una, así Pues son los sonidos de la s, la, pero no sé cómo se llaman la, esa, c con el, la bolita abajo Mh, 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 m y para sé con él la bolita abajo y para se supone que de los y es que depende de que idiomas vengas pero el que más se parece al español es el italiano se supone que de los y es que depende de que idiomas vengas pero el que más se parece al español es el italiano se supone que de los y es que depende de que idiomas vengas pero el que más se parece al español es el italiano se supone que de los y es que depende de que idiomas vengas pero el que más se parece al español es el italiano. Se supone que de los... es que depende de qué idiomas vengas, pero el que más se parece al español es el italiano de todos los idiomas que existen. Y al portugués sí, sí se diferencia bastante. Lo que es muy gracioso es el italiano de todos los idiomas que existen. Y al portugués sí, sí se diferencia bastante. Lo que es muy gracioso es el italiano de todos los idiomas que existen. Y al portugués sí, sí se diferencia bastante. Lo que es muy gracioso es el italiano de todos los idiomas que existen. Y al portugués sí, sí se diferencia bastante. Lo que es muy gracioso es el italiano De todos los idiomas Existen Y al portugués Si se diferencia bastante Lo que es muy gracioso es que el francés Por ejemplo, se parece Mucho más al español Que al inglés Porque vienen de Eso es que el francés Por ejemplo, se parece Mucho más al español Que al inglés Porque vienen de Eso es que el francés Por ejemplo, se parece Mucho más al español Que al inglés Porque vienen de Eso es que el francés Por ejemplo, se parece Mucho más al español Que al inglés Porque vienen de Eso es que el francés Por ejemplo, se parece Mucho más al español Que al inglés Porque vienen de De raíces similares A ver Uy Me dijo que tenía que buscar algo Pero yo no me acuerdo qué De raíces similares A ver Uy Me dijo que tenía que buscar algo Pero yo no me acuerdo qué De raíces similares A ver Uy Me dijo que tenía que buscar algo Pero yo no me acuerdo qué Esas raíces similares A ver, uy Me dijo que tenía que buscar algo Pero yo no me acuerdo qué Esas raíces similares A ver, uy Me dijo que tenía que buscar algo Pero yo no me acuerdo qué Opa Nom, 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 nom Muchas arañas Que voy a ignorar, aquí creo que puede No, nom, nom, nom Muchas arañas Que voy a ignorar, aquí creo que puede No, nom, nom, nom Muchas arañas Que voy a ignorar, aquí creo que puede No, nom, nom, nom Muchas arañas Que voy a ignorar Aquí creo que puedes No, 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 no Muchas arañas Que voy a ignorar Aquí creo que puedes entrar No, creo que no, no, no puedes No podías Uy, pensé que no hacías nada Solo hay una entrada, bro Dices entrar No, creo que no, no, no puedes No podías Uy, pensé que no hacías nada Solo hay una entrada, bro Dices entrar No, creo que no, no, no puedes No podías Uy, pensé que no hacías nada Solo hay una entrada, bro Dices entrar No, creo que no, no, no puedes No podías Uy, pensé que no hacías nada Solo hay una entrada, bro Dices entrar No, creo que no, no, no puedes No podías Pensé que no hacías nada Solo hay una entrada bro Disponible A ver vamos a dar vueltas como tontos Por Por un rato yo creo Le pegó disponible A ver vamos a dar vueltas como tontos Por Por un rato yo creo Le pegó disponible A ver vamos a dar vueltas como tontos Por Por un rato yo creo Le pegó disponible A ver vamos a dar vueltas como tontos Por Por un rato yo creo Le pegó disponible A ver vamos a dar vueltas como tontos Por Por un rato yo creo Le pegó a todo Menos en los enemigos para ver si se Pueden romper A ver si a todo Menos en los enemigos para ver si se pueden romper A ver si a todo Menos en los enemigos para ver si se pueden romper A ver si a todo Menos en los enemigos para ver si se pueden romper A ver si a todo Menos en los enemigos para ver si se pueden romper A ver si A ver si Ya estamos dentro de Atlantis Por favor Díganme que si Creo que si Se supone que si Y no No Ya estamos dentro de Atlantis Por favor Díganme que si Creo que si Se supone que si Ya estamos dentro de Atlantis Por favor Díganme que si Creo que si Se supone que si Y no Ya estamos dentro de Atlantis Por favor Díganme que si Creo que si Se supone que si Y no No Ya estamos dentro de Atlantis Por favor Díganme que si Creo que si Se supone que si Y no entendí las otras puertas Pero bueno Espero que no sea algo muy importante Porque en este juego Tienes que ir No entendí las otras puertas Pero bueno Espero que no sea algo muy importante Porque en este juego Tienes que ir No entendí las otras puertas Pero bueno Espero que no sea algo muy importante Porque en este juego Tienes que ir No entendí las otras puertas Pero bueno Espero que no sea algo muy importante Porque en este juego Tienes que ir No entendí las otras puertas Pero bueno Espero que no sea algo muy importante Porque en este juego Tienes que ir Entre niveles también Pero bueno había un nivel así Que se pasaron de lanza con eso Que había un nivel que Podías ir al hielo Y al niveles también Pero bueno había un nivel así Que se pasaron de lanza con eso Que había un nivel que Podías ir al hielo Y al niveles también Pero bueno había un nivel así Que se pasaron de lanza con eso Que había un nivel que Podías ir al hielo Y al niveles también Pero bueno había un nivel así Que se pasaron de lanza con eso Que había un nivel que Podías ir al hielo Y a niveles también Pero bueno, había un nivel así Que se pasaron de lanza con eso Que había un nivel que Podías ir al hielo Y al fuego Y luego regresarte y no sé qué tanto Pero eso fue al principio De todo Aquí ya no Y al fuego Y luego regresarte y no sé qué tanto Pero eso fue al principio De todo Aquí ya no Y al fuego Y luego regresarte y no sé qué tanto Pero eso fue al principio De todo Aquí ya no Y al fuego Y luego regresarte y no sé qué tanto Pero eso fue al principio De todo Aquí ya no Y al fuego Y luego regresarte y no sé qué tanto Pero eso fue al principio de todo Aquí ya no Eso espero Ya empiezan los puzeles Es exacto, 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 espero Ya empiezan los puzeles Es exacto Es exacto Es exacto, no lo sé A ver Es exacto, no lo sé A ver Es exacto, no lo sé A ver Creo que no tiene ningún sentido Solo son las jaulas de allí Creo que no tiene ningún sentido Solo son las jaulas de allí Creo que no tiene ningún sentido Solo son las jaulas de allí Solo son las jaulas de allí Creo que no son las jaulas de allí Por aquí no se puede subir No se puede subir Puedo usar un checkpoint Por aquí no se puede subir Eh, puedo usar un checkpoint Por aquí no se puede subir Eh, puedo usar un checkpoint A ver, qué personajes me ponen Porque en el otro estaba la tipa Ajá No puedo cambiar de personaje Así que A ver, qué personajes me ponen A ver, qué personajes me ponen Porque en el otro estaba la tipa Ajá No puedo cambiar de personaje No puedo cambiar de personaje No puedo cambiar de personaje Así que A ver, qué personajes me ponen Porque en el otro estaba la tipa Ajá No puedo cambiar de personaje No puedo cambiar de personaje Así que A ver, qué personajes me ponen Porque en el otro estaba la tipa Ajá No puedo cambiar de personaje Así que supongo que Que no hay nada aquí todavía Increíble Hola, monito Que supongo que Que no hay nada aquí todavía Increíble Hola, monito Que supongo que Que no hay nada aquí todavía Increíble Hola, monito Que supongo que Que no hay nada aquí todavía Increíble Hola, monito Que supongo que Que no hay nada aquí todavía Increíble Hola, monito Con patitas No tiene brazos Y es morado O sea, se pasaron los de Disney Y sus diseños Todos mecos Con patitas No tiene brazos Y es morado O sea, se pasaron los de Disney Y sus diseños Todos mecos Con patitas No tiene brazos Y es morado O sea, se pasaron los de Disney Y sus diseños Todos mecos A ver A ver A ver Para abajo puedo nadar Creo que Que Mylos No se ahoga Bien Buena Ay, Dios A ver Para abajo puedo nadar Creo que Mylos No se ahoga Bien Buena Ay, Dios A ver Para abajo puedo nadar Creo que Mylos No se ahoga Bien Buena Ay, Dios Aquí empieza el mundo abierto Aquí A ver Puedo venir Por aquí Para acá No creo que haya nada más Vamos a ver Ya empieza el mundo abierto A ver Puedo venir por aquí Para acá No creo que haya nada más Vamos a ver Aquí empieza el mundo abierto A ver Puedo venir por aquí Para acá no creo que haya Nada más, vamos a ver Si empieza el mundo abierto A ver ¿Puedo venir por aquí? Para acá no creo que haya Nada más, vamos a ver Si empieza el mundo abierto A ver ¿Puedo venir por aquí? Para acá no creo que haya Nada más, vamos a ver Creo que no Solo cascaditas Así que supongo que sí debía ser por allí Sí, sí, sí A menos que aquí ayer Creo que no Solo cascaditas Así que supongo que sí debía ser por allí Sí, sí, sí A menos que aquí ayer Creo que no Solo cascaditas Así que supongo que sí debía ser por allí Sí, sí, sí A menos que aquí ayer Creo que no Solo cascaditas Así que supongo que sí debía ser por allí Sí, sí, sí A menos que aquí haya Creo que no Solo cascaditas Así que supongo que sí debía ser por allí Sí, sí, sí A menos que aquí haya una entrada secreta Que siempre hay cosas secretas En este juego No Vamos entonces por aquí A los túneles Subta una entrada secreta Que siempre hay cosas secretas En este juego No No Vamos entonces por aquí A los túneles Subta una entrada secreta Que siempre hay cosas secretas En este juego No No Vamos entonces por aquí A los túneles Subta una entrada secreta Que siempre hay cosas secretas En este juego No No Vamos entonces por aquí A los túneles Una entrada secreta Que siempre hay cosas secretas En este juego Vamos entonces por aquí A los túneles subterráneos El agua Milo, please 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 A ver si lo podemos acabar En esta sesión de streaming Uy Para acá A ver si lo podemos acabar En esta sesión de streaming Uy Para acá A ver si lo podemos acabar En esta sesión de streaming En esta sesión de streaming Uy Para acá A ver si lo podemos acabar En esta sesión de streaming Uy Para acá arriba ¿Qué hay? Creo que nada más era para respirar Sí, exacto Toma aire Milo Pero Súbete Gracias ¿Qué hay? Creo que nada más era para respirar Sí, exacto Toma aire Milo Pero Súbete Gracias ¿Qué hay? Creo que nada más era para respirar Sí, exacto Toma aire Pero Súbete Gracias ¿Qué hay? Creo que nada más era para respirar Sí, exacto Toma aire Milo Pero Súbete Gracias ¿Qué hay? Creo que nada más era para respirar Sí, exacto Toma aire Milo Pero Súbete Gracias Guau ¿Te imaginas hacer eso? En la vida real Sería muy perturbante Además El agua no iluminaría nada Ahí Guau ¿Te imaginas hacer eso? En la vida real Sería muy perturbante Además El agua no iluminaría nada Ahí Guau ¿Te imaginas hacer eso? En la vida real Sería muy perturbante Además El agua no iluminaría nada Ahí Guau ¿Te imaginas hacer eso? ¿Te imaginas hacer eso? En la vida real Sería muy perturbante Además El agua no iluminaría nada Ahí Ahí Guau ¿Te imaginas hacer eso? En la vida real Sería muy perturbante Además Además El agua no iluminaría nada Ahí Sí Ya es como muy real Este juego Debería de ser todo A oscuras Y si Ya es como muy real Este juego Debería de ser todo A oscuras Y si Ya es como muy real Este juego Debería de ser todo A oscuras Y si Ya es como muy real Este juego Debería de ser todo A oscuras Y si ya es como Muy real este juego Debería de ser todo A oscuras Yepa Yepa Cangrejitos Me estoy pasando los cristales porque Son los coleccionables Para el 100% que no quiero hacer Cangrejitos Me estoy pasando Los cristales porque Son los coleccionables Para el 100% que no quiero hacer Cangrejitos Me estoy pasando Los cristales porque Son los coleccionables Para el 100% que no quiero hacer Cangrejitos Me estoy pasando Los cristales porque Son los coleccionables Para el 100% que no quiero hacer Cangrejitos Me estoy pasando Los cristales, porque ñe Son los coleccionables Para el 100% que no quiero hacer Jaja, mira una vida Cool Qué bueno porque ya No tenía vidas Me voy a ir para arriba, me voy a ahogar Como los mira una vida Cool Qué bueno porque ya No tenía vidas Me voy a ir para arriba, me voy a ahogar Como los mira una vida Cool Qué bueno porque ya no tenía vidas Me voy a ir para arriba Me voy a ahogar Como los mira una vida Cool Qué bueno porque ya no tenía vidas Me voy a ir para arriba Me voy a ahogar Como los mira una vida Cool Qué bueno porque ya no tenía vidas Me voy a ahogar Como los juegos antiguos son tan imperativos Como los juegos antiguos son tan imperativos Pero como imperativo Juegos antiguos son tan imperativos Como los juegos antiguos son tan imperativos Pero como imperativo Juegos antiguos son tan imperativos Como los juegos antiguos son tan imperativos Pero como imperativo Juegos antiguos son tan imperativos Como los juegos antiguos son tan imperativos Pero como imperativo Juegos antiguos son tan imperativos Como los juegos antiguos son tan imperativos Pero como imperativo A que se refiere con imperativo ¿A qué se refiere con imperativo? 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 Pero señor, ¿puedes subir por qué? Sí, en serio. Pero señor, ¿puedes subir por qué? Sí, en serio. Pero señor, ¿puedes subir por qué? Sí, en serio. Pero señor, ¿puedes subir por qué? Sí, en serio. Pero señor, ¿puedes subir por qué? Sí, en serio. A ver, por aquí entonces. Entonces, bravo. O sea, literal si podía trepar. Si puede trepar esto, ¿por qué no puede trepar eso? A ver, por aquí entonces. Bravo. O sea, literal si podía trepar. Si puede trepar esto, ¿por qué no puede trepar eso? A ver, por aquí entonces. A ver, por aquí entonces. A ver, por aquí entonces. Bravo. O sea, literal si podía trepar. Si puede trepar esto, ¿por qué no puede trepar eso? Si puede trepar esto, ¿por qué no puede trepar eso? A ver, por aquí entonces. Bravo. O sea, literal si podía trepar. Si puede trepar esto, ¿por qué no puede trepar eso? Lo pusieron justo al... A la altura para que no pudiera trepar el checkpoint justamente. Lo pusieron justo al... A la altura para que no pudiera trepar el checkpoint justamente. Lo pusieron justo al... A la altura para que no pudiera trepar el checkpoint justamente. Lo pusieron justo al... A la altura para que no pudiera trepar el checkpoint justamente. Lo pusieron justo al... A la altura para que no pudiera trepar el checkpoint justamente. Epa. Ay, ay, ay. 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 Buena, buena. Ja. Epa. Ay. 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 Buena Si no te caes, Milo, por favor A ver Si no te caes, Milo, por favor A ver Si no te caes, Milo, por favor A ver Si no te caes, Milo, por favor A ver Si no te caes, Milo, por favor A ver A ver Puedo ver como Allí está el relojito Pero te juro que no puedo subir De todas formas no había nada Pero si A ver Puedo ver como Allí está el relojito Pero te juro que no puedo subir De todas formas no había nada Pero si A ver Puedo ver como Allí está el relojito Pero te juro que no puedo subir De todas formas no había nada Pero si A ver, puedo ver como Allí está el relojito Pero te juro que no puedo subir De todas formas No había nada, pero sí A ver, puedo ver como Allí está el relojito Pero te juro que no puedo subir De todas formas No había nada, pero sí Palabra equivocada, me sumergí Profundamente en los juegos antiguos Oh sí, sí, sí Igual lo estoy haciendo ahorita Palabra equivocada, me sumergí Profundamente en los juegos antiguos Oh sí, sí, sí Igual lo estoy haciendo ahorita Palabra equivocada, me sumergí Profundamente en los juegos antiguos Oh sí, sí, sí Igual lo estoy haciendo ahorita Palabra equivocada, me sumergí Profundamente en los juegos antiguos Oh sí, sí, sí Yo igual lo estoy haciendo ahorita, palabra equivocada, me sumergí profundamente en los juegos antiguos, oh sí, 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 yo igual lo estoy haciendo ahorita, estoy volviendo a jugar los de Playstation 1 Y algunos retro, estoy volviendo a jugar los de Playstation 1 Y algunos retro, estoy volviendo a jugar los de Playstation 1 Y algunos retro, estoy volviendo a jugar los de Playstation 1 Y algunos retro, estoy volviendo a jugar los de Playstation 1 Y algunos retro Para, pues no sé Porque no tengo nada que hacer Y me gustan estos juegos Para, pues no sé Porque no tengo nada que hacer Y me gustan estos juegos Para, pues no sé Porque no tengo nada que hacer Y me gustan estos juegos Para, pues no sé Porque no tengo nada que hacer Y me gustan estos juegos Para, pues no sé Porque no tengo nada que hacer Y me gustan estos juegos Y hay algunos que no terminé Oh, 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 aquí era justamente Donde estaba antes Y hay algunos que no terminé Oh, 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 aquí era justamente Donde estaba antes Y hay algunos que no terminé Oh, 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 aquí era justamente Donde estaba antes Y hay algunos que no terminé Oh, oh, oh Aquí era justamente Donde estaba antes Y hay algunos que no terminé Oh, oh, oh Aquí era justamente Donde estaba antes Vaya Increíble diseño de nivel 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 Oroñitos Cristales Aún no sé para qué sirven los cristales Se puede Oroñitos Cristales Aún no sé para qué sirven los cristales Se puede Oroñitos Cristales Aún no sé para qué sirven los cristales Se puede Oroñitos Cristales Aún no sé para qué sirven los cristales Se puede Oroñitos Cristales Aún no sé para qué sirven los cristales Se pueden combinar con armas Pero no hay armas Para combinar en esta pantalla Todavía Se pueden combinar con armas Pero no hay armas Para combinar en esta pantalla Todavía Se pueden combinar con armas Pero no hay armas Para combinar en esta pantalla Todavía Se pueden combinar con armas Pero no hay armas Para combinar en esta pantalla Todavía Se pueden combinar con armas Pero no hay armas Pero no hay armas Para combinar en esta pantalla Todavía Y las latas de comida Te dan como 10 de vida O 8 de vida Hit de primeros auxilios Da un poco más Oh una llave La llave Y las latas de comida Te dan como 10 de vida O 8 de vida Hit de primeros auxilios Da un poco más Oh una llave La llave Y las latas de comida Te dan como 10 de vida O 8 de vida Hit de primeros auxilios Da un poco más Oh una llave La llave Y las latas de comida Te dan como 10 de vida O 8 de vida Hit de primeros auxilios Da un poco más Oh una llave La llave Y las latas de comida Te dan como 10 de vida O 8 de vida Hit de primeros auxilios Da un poco más Oh una llave La llave del mercado Del marketplace Dime que no había nada más allá arriba Solo esto La llave del mercado Del marketplace Dime que no había nada más allá arriba Solo esto La llave del mercado Del marketplace Dime que no había nada más allá arriba Solo esto Ve del mercado Del marketplace Dime que no había nada más allá arriba Solo esto Ve del mercado Del marketplace Dime que no había nada más allá arriba Solo esto Podía agarrar Esa letra Pero necesitaba un salto Y creo que ya no puedo subir LOL A ver Podía agarrar Esa letra Pero Necesitaba un salto Y creo que ya no puedo subir LOL A ver Podía agarrar Esa letra Pero Necesitaba un salto Y creo que ya no puedo subir LOL A ver Podía agarrar Esa letra Pero Necesitaba un salto y creo que ya no puedo subir LOL A ver, busqué Podría agarrar esa letra Pero Necesitaba un salto y creo que ya no puedo subir LOL A ver, busquemos entonces El dichoso mercado A ver, uy, no me digas que Justo la llave que encuentro La necesito Busquemos entonces El dichoso mercado A ver, uy, no me digas que Justo la llave que encuentro La necesito Busquemos entonces El dichoso mercado A ver, uy, no me digas que Justo la llave que encuentro La necesito Busquemos entonces El dichoso mercado A ver, uy, no me digas que Justo la llave que encuentro La necesito Busquemos entonces El dichoso mercado A ver Uy, no me digas que Justo la llave que encuentro La necesito En la puerta Bloqueada ¿Dónde están mis equipos? Aquí, usar, buena Tienes video En la puerta Bloqueada ¿Dónde están mis equipos? Aquí, usar, buena Tienes video En la puerta Bloqueada ¿Dónde están mis equipos? Aquí, usar, buena Tienes video En la puerta Bloqueada ¿Dónde están mis equipos? Aquí, usar, buena Tienes video En la puerta Bloqueada ¿Dónde están mis equipos? Aquí, usar, buena Tienes videojuegos Viejos, videogames Viejos Si los estoy Bajando, este, digo Algunos sí, digo, juegos Viejos, videogames Viejos Eh, si los estoy Bajando, este, digo Algunos sí, digo, juegos Viejos, videogames Viejos Eh, si los Estoy bajando, este, digo Algunos sí, digo, juegos Viejos, videogames Viejos Eh, si los Estoy bajando, este, digo Algunos sí, digo, juegos Viejos, videogames Viejos Eh, si los Estoy bajando, este, digo Algunos sí Oh, a ver Alguien de afuera, los guardianes del tanto No le gustan los de afuera, mantente lejos De su vista o te arrestarán Ellos No, no le temen a nada Oh, a ver Alguien de afuera, los guardianes del tanto No le gustan los de afuera, mantente lejos De su vista o te arrestarán Ellos No, no le temen a nada Oh, a ver Alguien de afuera, los guardianes del tanto No le gustan los de afuera, mantente lejos De su vista o te arrestarán Ellos No, no le temen a nada Oh, a ver Alguien de afuera, los guardianes del tanto No le gustan los de afuera Mantente lejos de su vista o te arrestarán Ellos no le temen a nadie Oh, a ver Alguien de fuera Los guardianes del tanto no le gustan los de afuera Mantente lejos de su vista o te arrestarán Ellos no le temen a nadie Vaya es una niña de Atlántida Sí, sí, estoy jugando los juegos antiguos Los juegos viejos Y pues, nadie Vaya es una niña de Atlántida Sí, sí, estoy jugando los juegos antiguos Los juegos viejos Y pues, nadie Vaya es una niña de Atlántida Sí, sí, estoy jugando los juegos antiguos Los juegos viejos Y pues, nadie Vaya es una niña de Atlántida Sí, sí, estoy jugando los juegos antiguos Los juegos viejos Y pues, nadie Vaya es una niña de Atlántida Sí, sí, estoy jugando Los juegos antiguos, los juegos viejos Y pues Pero hay tantos Que pues poco a poco A ver, que va a que Pero hay tantos Que pues poco a poco A ver, que va a que Pero hay tantos Que pues poco a poco A ver, que va a que Pero hay tantos Que pues poco a poco Que a ver, que va a que Pero hay tantos Que pues poco a poco A ver, que va a que Me va a decir ¿Hola? Salió el símbolo pero ya no Creo que irá con ella ¿Qué va a decir? ¿Hola? Salió el símbolo pero ya no Creo que irá con ella ¿Qué va a decir? ¿Hola? Salió el símbolo pero ya no Creo que irá con ella ¿Qué va a decir? ¿Hola? Salió el símbolo pero ya no Creo que irá con ella ¿Qué va a decir? ¿Hola? Salió el símbolo pero ya no Creo que irá con ella ¿Hola? Ustedes los de afuera son lentos Vete por el mercado Pero no dejes que los guármola Ustedes los de afuera son lentos Vete por el mercado Pero no dejes que los guármola Ustedes los de afuera son lentos Vete por el mercado Pero no dejes que los guármola Ustedes los de afuera son lentos Ustedes los de afuera son lentos Vete por el mercado Pero no dejes que los guármola Ustedes los de afuera son lentos Vete por el mercado Pero no dejes que los guardias Te vean O te atraparán Ustedes los de afuera son lentos 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 Vean O te atraparán Ustedes los de afuera son lentos 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 Usted no me dice que hacer Que le pasa Ay Te vean O te atraparán Usted no me dice que hacer Que le pasa Bueno iré por aquí Pero no porque tu me lo dijiste A ver con cuidado Bueno iré por aquí Pero no porque tu me lo dijiste A ver con cuidado Bueno iré por aquí Pero no porque tu me lo dijiste A ver con cuidado Bueno iré por aquí Pero no porque tu me lo dijiste A ver con cuidado Bueno iré por aquí Pero no porque tú me lo dijiste A ver con cuidado Uy no Uy 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 No me agarras No me agarras Yo si puedo saltar y ustedes no Uy 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 No me agarras No me agarras Yo si puedo saltar y ustedes no Uy 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 No me agarras No me agarras Jejeje Yo si puedo saltar y ustedes no Uy 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 No me agarras No me agarras Jejeje Yo si puedo saltar y ustedes no Uy 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 No me agarras No me agarras Jejeje Yo si puedo saltar y ustedes no Elijo la puerta de la izquierda O la de Ay, 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 ay No había nada aquí, no Auxilio Elijo la puerta de la izquierda O la de Ay, 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 ay No había nada aquí, no Auxilio Elijo la puerta de la izquierda O la de Ay, 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 ay No había nada aquí, no Auxilio Elijo la puerta de la izquierda O la de Ay, 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 ay No había nada aquí, no Auxilio Elijo la puerta de la izquierda O la de Ay, 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 ay No había nada aquí, no Auxilio Hola Ah, no, ya me atraparon Y me bajan vida O solo Oh Hola Ah, no, ya me atraparon Y me bajan vida O solo Oh Hola Ah, no, ya me atraparon Y me bajan vida O solo Oh Hola Ah, no, ya me atraparon Y me bajan vida O solo Oh Hola Ah, no Ya me atraparon Y me bajan vida O solo Oh Oh Vaya Me llevan a la cárcel Vaya O Tal vez ese era mi checkpoint Ja Ja Siempre tener Un maestro Vaya Me llevan a la cárcel Vaya Oh Sí An JOnly Siempre tener Un maestro Vaya Me llevan a la cárcel Vaya Oh Tal vez ese era Mi checkpoint Ja Siempre tener Un maestro Vaya Me llevan a la cárcel Vaya O Tal vez ese era Mi checkpoint Ja Sí Siempre tener Un maestro Vaya Me llevan a la cárcel Vaya O tal vez ese era mi checkpoint Siempre tener Un maestro de magos en los juegos Más o menos sí No recuerdo ni dos maestros de magos en los juegos Más o menos sí No recuerdo ni dos maestros de magos en los juegos Más o menos sí No recuerdo ni dos maestros de magos en los juegos Más o menos sí No recuerdo ni dos maestros de magos en los juegos Más o menos sí No recuerdo ni dónde estaba Master Mage ¿Dónde estaba? Master Mage ¿Dónde estaba? Master Mage Master Mage ¿Dónde estaba? Master Mage ¿Dónde estaba? Master Mage Era para acá Me regresaron un montón los sodio Creo que no era para acá Ajá Era para acá Me regresaron un montón los sodio Creo que no era para acá Pa 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 Ajá Era para acá Me regresaron un montón los sodio Creo que no era para acá Pa 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 Ajá Me regresaron un montón Los odio Creo que no era para acá A ver Es por aquí pero Para no ir Ah no no ya me acordé Ya me acordé A ver Es por aquí pero Para no ir Ah no no ya me acordé Ya me acordé A ver Es por aquí pero Para no ir Ah no no ya me acordé Ya me acordé A ver Es por aquí pero Para no ir Ah no no ya me acordé Ya me acordé A ver Es por aquí pero Para no ir Ah no no ya me acordé Ya me acordé Cierto Había un puente aquí arriba Y me voy a la izquierda Para allá Justo, cierto Había un puente aquí arriba Y me voy a la izquierda Para allá Justo, cierto Había un puente aquí arriba Y me voy a la izquierda Para allá Justo, cierto Cierto, había un puente aquí arriba, y me voy a la izquierda, para allá, justo, cierto, había un puente aquí arriba, y me voy a la izquierda, para allá, justo, para allá, pero por allá arriba, uy, 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 no, pues sí, tenía que agarrar ese checkpoint, ¿verdad? Ay, Dios, para allá, pero por allá arriba, uy, 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 no, pues sí, tenía que agarrar ese checkpoint, ¿verdad? Ay, Dios, para allá, pero por allá arriba, uy, 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 no, pues sí, tenía que agarrar ese checkpoint, ¿verdad? Ay, Dios, para allá, pero por allá arriba, uy, 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 no, pues sí, tenía que agarrar ese checkpoint, ¿verdad? Ay, Dios, para allá, pero por allá arriba, uy, 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 no, pues sí, tenía que agarrar ese checkpoint, ¿verdad? Ay, Dios, ay, Dios, eso es justo lo que tiene este juego, que su diseño de nivel es nada, ay, Dios, eso es justo lo que tiene este juego, que su diseño de nivel es nada, ay, Dios, eso es justo lo que tiene este juego, Que su diseño de niveles Ay dios Eso es justo lo que tiene este juego Que su diseño de niveles Ay dios Eso es justo lo que tiene este juego Que su diseño de niveles No es tan bueno Vámonos Lo de por allí Bueno No es tan bueno Vámonos Lo de por allí Bueno No es tan bueno Vámonos Lo de por allí Bueno No es tan bueno Vámonos Voy por allí Bueno No es tan bueno Vámonos Voy por allí Bueno Porque Tenía que ir por arriba del puente pero hoy Tengo que darme toda la vuelta Porque Tenía que ir por arriba del puente pero hoy Tengo que darme toda la vuelta Porque Tenía que ir por arriba del puente pero hoy Tengo que darme toda la vuelta Porque Tenía que ir por arriba del puente pero hoy Tengo que darme toda la vuelta Porque Tenía que ir por arriba del puente Pero hoy Tengo que darme toda la vuelta Epa Langostiño Langostiño 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 Oh Una ostra Que no vi antes A ver si no me ahogo Y me pega Me hace daño Oh Una ostra Que no vi antes A ver si no me ahogo Y me pega Me hace daño Oh Una ostra Que no vi antes A ver si no me ahogo Y me pega Me hace daño Oh Una ostra Que no vi antes A ver si no me ahogo Y me pega Me hace daño Oh Oh Una ostra Que no vi antes A ver si no me ahogo Y me pega Me hace daño Oh Que la decoración Me lleva Por eso Cosa Me estaba ahogando Bro Ahí está Epa Oh Que la decoración Me lleva Por eso Cosa Me estaba ahogando Bro Ahí está Epa Ay Que la decoración Me lleva Por eso Cosa Me estaba ahogando Bro Ahí está Epa Ay Que la decoración Me lleva Por eso Cosa Me estaba ahogando Bro Ahí está Epa Ay Que la decoración Me lleva Por eso Cosa Me estaba ahogando Bro Ahí está Epa Pero ya sube Ni modo, los cristales No, me abogo, me abogo, me abogo 1, 0, ¿es en serio? Baja Pero ya sube Ni modo, los cristales No, me abogo, me abogo, me abogo 1, 0, ¿es en serio? Baja Pero ya sube Ni modo, los cristales No, me abogo, me abogo, me abogo, me abogo 1, 0, ¿es en serio? Baja Pero ya sube Ya, ni modo, los cristales No, me abogo, me abogo, me abogo 1, 0, ¿es en serio? Baja Pero ya sube Ya, ni modo, los cristales No, me abogo, me abogo, me abogo 1, 0, ¿es en serio? Baja mi vida, pero no me mates Guau ¿Por qué no es como los juegos nuevos que te quedas sin oxígeno y te empiezas? ¡Mi vida, pero no me mates! ¡Guau! ¿Por qué no es como los juegos nuevos que te quedas sin oxígeno y te empiezas? ¡Mi vida, pero no me mates! ¡Guau! ¿Por qué no es como los juegos nuevos que te quedas sin oxígeno y te empiezas? ¡Mi vida, pero no me mates! ¡Guau! ¿Por qué no es como en los juegos nuevos que te quedas sin oxígeno y te empiezas a bajar vida como en todos los juegos? Pero no A bajar vida como en todos los juegos Pero no A bajar vida como en todos los juegos Pero no A bajar vida como en todos los juegos Pero no A bajar vida como en todos los juegos Pero no Vaya Pero en Atlantis no Porque es un juego Vaya Pero en Atlantis no Porque es un juego Vaya Pero en Atlantis no Porque es un juego Vaya Pero en Atlantis no Porque es un juego Vaya Pero en Atlantis no Porque es un juego Legendario A ver si puedo Me van a volver a matar Y creo que si me bajaron vida Una vida entera Vaya Legendario A ver si puedo Me van a volver a matar Y creo que si me bajaron vida Una vida entera Vaya Legendario A ver si puedo Me van a volver a matar Y creo que si me bajaron vida Una vida entera Vaya Legendario A ver si puedo Me van a volver a matar Y creo que si me bajaron vida Una vida entera Vaya Legendario A ver si puedo Me van a volver a matar Y creo que si me bajaron vida Una vida entera Vaya Vamos Ufales Langostino Vete, vete, vete Vamos Ufales Langostino Vete, vete, vete Vamos Ufales Langostino Vete, vete, vete Vamos Ufales Langostino, vete, vete, vete Vamos Ufales Langostino, vete, vete, vete A ver ya Increíble A ver, súbete No, es que Si, 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 si te quedas A ver ya, epa Increíble A ver, súbete No, es que Si, 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 si te quedas A ver ya, epa Increíble A ver, súbete No, es que Si, 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 si te quedas A ver ya, epa Increíble A ver, súbete No, es que Sí, 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 si te quedas A ver ya Epa, increíble A ver, súbete No, es que Sí, 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 si te quedas Sin nada de oxígeno F, te moriste Para siempre Bueno, tienes que regresarte Sin nada de oxígeno F, te moriste Para siempre Bueno, tienes que regresarte Sin nada de oxígeno F, te moriste Para siempre Bueno, tienes que regresarte Sin nada de oxígeno F, te moriste Para siempre Bueno, tienes que regresarte Sin nada de oxígeno F, te moriste Para siempre Bueno, tienes que regresarte Dime por favor Ah, no, vete, vete Vaya Se colorea Pero déjame subir, gracias Dime por favor Ah, no, vete, vete Vaya Se colorea Pero déjame subir, gracias Dime por favor Ah, no, vete, vete Vaya Se colorea Uy, uy Pero déjame subir, gracias Dime por favor Ah, no, vete, vete Vaya Se colorea Uy, uy Pero déjame subir, gracias Dime por favor Ah, no, vete, vete Vaya Se colorea Uy, uy Pero déjame subir, gracias No puedo subir allá y Ah, vaya Si podía Quad ¿Por qué? Bueno No puedo subir allá y Ah, vaya Si podía ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno No puedo subir allá y Ah, vaya Si podía Quad ¿Por qué? Bueno Bien, ese es el checkpoint Eso es lo importante de estos radios No tanto cambiar de personaje Bien, ese es el checkpoint Eso es lo importante de estos radios No tanto cambiar de personaje ¿Por qué? No tanto cambiar de personaje Bien, ese es el checkpoint Eso es lo importante de estos radios No tanto cambiar de personaje Bien, ese es el checkpoint Eso es lo importante de estos radios No tanto cambiar de personaje Buena 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 Ahora si voy a ir Con cuidado de los guardias No No son Difíciles de esquivar Pero ah Ahora si voy a ir Con cuidado de los guardias No No son Difíciles de esquivar Pero ah Ahora si voy a ir Con cuidado de los guardias No No son Difíciles de esquivar Pero ah Ahora si voy a ir Con cuidado de los guardias No No son difíciles de esquivar Pero ah Ahora sí voy a ir con cuidado de los guardias No No son difíciles de esquivar Pero ah A ver, bien Tener que regresarse tanto es un poco Malo para el alma A ver, bien Tener que regresarse tanto es un poco Malo para el alma A ver, bien Tener que regresarse tanto es un poco Malo para el alma A ver, bien Tener que regresarse tanto es un poco Malo para el alma A ver, bien Tener que regresarse tanto es un poco Malo para el alma A ver ya, ahora sí Te odio, ven Muere, gracias A ver ya, ahora sí Te odio, ven Muere, gracias A ver ya, ahora sí Te odio, ven Muere, gracias A ver ya, ahora sí Te odio, ven Muere, gracias A ver ya, ahora sí Te odio, ven Muere, gracias Ahora sí Aquí es donde tenía que ir Antes de que me atraparan Ahora sí Aquí es donde tenía que ir Antes de que me atraparan Ahora sí Aquí es donde tenía que ir Antes de que me atraparan Ahora sí Aquí es donde tenía que ir Antes de que me atraparan Ahora sí Aquí es donde tenía que ir Antes de que me atraparan Pero igual porque tiene que ser Tan grande Bueno, no lo sé Pero igual porque tiene que ser Tan grande Bueno, no lo sé Pero igual porque tiene que ser Tan grande Bueno, no lo sé Pero igual porque tiene que ser Tan grande Bueno, no lo sé Pero igual porque tiene que ser Tan grande Bueno, no lo sé ¿Y ahora? Ay, 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 no entendí ¿Literal? A ver, espérate ¿What? A ver, ¿y para qué? ¿Qué hay? ¿Para acá dónde es? Ahora, ay, ay, no entendí ¿Literal? A ver, espérate ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿y para qué? ¿Qué hay? ¿Para acá dónde es? Ahora, ay, ay, no entendí ¿Literal? A ver, espérate ¿What? A ver, ¿y para qué? ¿Qué hay? ¿Para acá dónde es? Ahora, ay, ay, no entendí ¿Literal? A ver, espérate ¿What? A ver, ¿y para qué? ¿Qué hay? ¿Para acá dónde es? Ahora, ay, ay, no entendí ¿Literal? A ver, espérate ¿What? A ver, ¿y para qué? ¿Qué hay? ¿Para acá dónde es? Más bien ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde es esto? Dios No veía esa parte Más bien ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde es esto? Dios No veía esa parte Más bien ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde es esto? Dios No veía esa parte Más bien ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde es esto? Dios No veía esa parte Más bien ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde es esto? Dios No vi esa parte antes de venir para acá, pero bueno Hola guardias, voy a guardar en safe Antes de venir para acá, pero bueno Hola guardias, voy a guardar en safe Antes de venir para acá, pero bueno Hola guardias, voy a guardar en safe Antes de venir para acá, pero bueno Hola guardias, voy a guardar en safe Antes de venir para acá, pero bueno Hola guardias, voy a guardar en safe A ver, ¿con qué no me vean? Pero pues es imposible ocultarme, están aquí Uy uy uy, no, ya me vio A ver, ¿con qué no me vean? Pero pues es imposible ocultarme, están aquí Uy uy uy, no, ya me vio A ver, ¿con qué no me vean? Pero pues es imposible ocultarme, están aquí Uy, uy, uy No, ya me vio A ver, ¿con qué no me vean? Pero pues es imposible ocultarme, están aquí Uy, uy, uy No, ya me vio A ver, ¿con qué no me vean? Pero pues es imposible ocultarme, están aquí Uy, uy, uy No, ya me vio La chica es satánica Porque tiene el cabello blanco Ay, no La chica es satánica Porque tiene el cabello blanco Ay, no La chica es satánica Porque tiene el cabello blanco Ay, no La chica es satánica Porque tiene el cabello blanco Ay no La chica es satánica Porque tiene el cabello blanco Ay no F Y cambio de slot 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 Ahora ya no hay nada A ver luego hay cosas Para ya no hay nada A ver luego hay cosas Para ya no hay nada A ver luego hay cosas Para ya no hay nada A ver luego hay cosas Para ya no hay nada A ver luego hay cosas Malditos guard Malditos guard Malditos guard Uy 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 Súbete Ah no Ya Malditos guard Uy 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 Súbete Ah no Malditos guard Malditos guard Malditos guard Toma Hola A ver a ver a ver Ya ven aquí Haz lo que quieras Toma Hola A ver a ver a ver Ya ven aquí Haz lo que quieras Toma Hola A ver a ver a ver Ya ven aquí Haz lo que quieras Toma Hola A ver a ver a ver Ya ven aquí Haz lo que quieras Toma Hola A ver a ver a ver Ya ven aquí Haz lo que quieras Sé feliz en tu mundo Feliz Uy Pero súbete Milo Ay Te hace feliz en tu mundo Feliz Uy Pero súbete Milo Ay Te hace feliz en tu mundo Feliz Uy Pero súbete Milo Ay Te hace feliz en tu mundo Feliz Uy ¡Pero súbete, Milo! ¡Ay! Sé feliz en tu mundo, feliz. ¡Pero súbete, Milo! ¡Ay! Son muy rápidos, sí, sí, sí. A ver, pero pues... Es de Stealth. Son muy rápidos, sí, sí, sí. A ver, pero pues... Es de Stealth. Son muy rápidos, sí, sí, sí. A ver, pero pues... Es de Stealth. Son muy rápidos, sí, sí, sí. A ver, pero pues... Es de stealth Son muy rápidos, sí, sí, sí A ver, pero pues Es de stealth, eso, esto De sigilo Ya Ay, 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 ay Dime que no me sigues hasta acá Eso, esto De sigilo Ya Ay, 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 ay Dime que no me sigues hasta acá Eso, esto De sigilo Ya Ay, 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 ay Dime que no me sigues hasta acá Eso, esto De sigilo Ya Ay, 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 ay Dime que no me sigues hasta acá Eso, esto De sigilo Ya Ay, 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 ay Dime que no me sigues hasta acá Buena Tonto Y ahorita está detrás de mí Buena Buena Tonto Y ahorita está detrás de mí Buena Buena Tonto Y ahorita está detrás de mí Buena Buena Tonto Y ahorita está detrás de mí Buena Buena Tonto Y ahorita está detrás de mí Buena Pero pégale Milo Tienes que estar Súper cerca de la araña Para hacerle daño Si no no Ay Pero pégale Milo Tienes que estar Súper cerca de la araña Para hacerle daño Si no no Ay Pero pégale Milo Tienes que estar Súper cerca de la araña Para hacerle daño Si no no Ay Pero pégale Milo Tienes que estar Súper cerca de la araña Para hacerle daño, si no, no Ay Pero pégale Milo Tienes que estar Súper cerca de la araña Para hacerle daño, si no, no Ay Luego hay cosas en las cajas Más interesantes que cristales Que no les encuentro Un uso Luego hay cosas en las cajas Más interesantes que cristales Que no les encuentro Un uso Luego hay cosas en las cajas Más interesantes que cristales Que no les encuentro Un uso Luego hay cosas en las cajas Más interesantes que cristales Que no les encuentro Un uso Luego hay cosas en las cajas Más interesantes que cristales Que no les encuentro Un uso Ahí está El mercado De los Atlántidos 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 Ahí hay más Guardias Oh Que la puedes Mover No 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 Se ve suelta Esta cosa Dijo que se ve suelta Se ve suelta Esta cosa Dijo que se ve suelta Se ve suelta Se ve suelta Esta cosa Dijo que se ve suelta Se ve suelta Esta cosa dijo que se ve suelta Paladina Se parece, es exactamente Ahí El escenario es el mismo Y los guardias, nada más Paladina, se parece, es exactamente Ahí El escenario es el mismo Y los guardias, nada más Paladina, se parece, es exactamente Ahí El escenario es el mismo Y los guardias, nada más Paladina, se parece, es exactamente Ahí El escenario es el mismo Y los guardias, nada más Paladina, se parece, es exactamente Ahí El escenario es el mismo Y los guardias, nada más Hicieron un recolor Pero igual como es de Disney Y luego salió No más le escampicieron un recolor Pero igual como es de Disney Y luego salió No más le escampicieron un recolor Pero igual como es de Disney Y luego salió No más le escampicieron un recolor Pero igual como es de Disney Y luego salió No más le escampicieron un recolor Pero igual como es de Disney Y luego salió Y luego salió El, ¿cómo se llama? El de las llavecitas Ah, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer? Guau Ah, supongo que le tengo El, ¿cómo se llama? El de las llavecitas Ah, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer? Guau Ah, supongo que le tengo El, ¿cómo se llama? El de las llavecitas Ah, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer? Guau Ah, supongo que le tengo El, ¿cómo se llama? El de las llavecitas Ah, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer? Guau Ah, supongo que le tengo El, ¿cómo se llama? El de las llavecitas Ah, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer? Guau Ah, supongo que le tengo Que pegar Al esa cosa Bien Guau Además Me estaba diciendo Que esa cosa Hay que pegar Al esa cosa Bien Guau Además Me estaba diciendo Que esa cosa Hay que pegar Al esa cosa Bien Guau Además Me estaba diciendo Que esa cosa Hay que pegar Al esa cosa Bien Guau Además Me estaba diciendo Que esa cosa Hay que pegar Ale, esa cosa Bien Wow Además Me estaba diciendo que esa cosa era muy suelta Debió al verme lo ha señalado No sé Ay no, ya me vio Era muy suelta Debió al verme lo ha señalado No sé Ay no, ya me vio Era muy suelta Debió al verme lo ha señalado No sé Ay no, ya me vio Era muy suelta Debió al verme lo ha señalado No sé Ay no, ya me vio Era muy suelta Debió al verme lo ha señalado No sé Ay no, ya me vio Uy Voy a guardar Epa No porque lo necesite Pero a ver Oh Allá hay algo Uy Voy a guardar Epa No porque lo necesite Pero a ver Oh Allá hay algo Uy Voy a guardar Epa No porque lo necesite Pero a ver Oh Allá hay algo Uy Voy a guardar Epa No porque lo necesite Pero a ver Oh Allá hay algo Uy Voy a guardar Epa No porque lo necesite Pero a ver Oh Allá hay algo ¿Les puedo pegar? Supongo que no Son inmortales Oh, vaya ¿Les puedo pegar? Supongo que no Son inmortales Oh, vaya ¿Les puedo pegar? Supongo que no Son inmortales Oh, vaya ¿Les puedo pegar? Supongo que no Son inmortales Oh, vaya ¿Les puedo pegar? Supongo que no Son inmortales Oh, vaya Muere, 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 muere Muere ¡Wow! ¿Y por qué le pasa al señor? No se mueve Muere, 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 muere ¡Muere! ¡Wow! ¿Y por qué le pasa al señor? No se mueve Muere, 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 muere ¡Muere! ¡Wow! ¿Y por qué le pasa al señor? No se mueve ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! ¡Wow! ¿Y por qué le pasa al señor? no se mueve. Muere, 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 muere. ¡Muere! ¡Guau! ¿Qué le pasa al señor? ¡No se mueve! Hola. ¿Hola? ¿Me va a hablar? ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Vaya! Hola. ¿Hola? ¿Me va a hablar? ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Vaya! Hola. ¿Hola? ¿Me va a hablar? ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Vaya! Hola. ¿Hola? ¿Me va a hablar? ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Vaya! Hola. ¿Hola? ¿Me va a hablar? ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Vaya! ¡Ah! ¡Está resguardando ese sitio! ¡Sí! 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 ¡Sí Hasta le estaba pegando Au ¿Por qué no me ¿Por qué no me Me correteaba desde antes? Hasta le estaba pegando Au ¿Por qué no me ¿Por qué no me Me correteaba desde antes? Hasta le estaba pegando Au ¿Por qué no me ¿Por qué no me Me correteaba Desde antes, hasta le estaba pegando Au ¿Por qué no me ¿Por qué no me Me correteaba Desde antes, hasta le estaba pegando Au Pero araña Buena Ay Epa Pero sí, se parece demasiado a la de Pero araña Buena Ay Epa Pero sí, se parece demasiado a la de Pero araña Buena Ay Epa Pero sí, se parece demasiado a la de Pero araña Buena Ay Epa Pero sí, se parece demasiado a la de Pero araña Buena Ay Epa Pero si se parece demasiado a Aladdin El escenario ese Aquí ya no, pero bueno Igual Disney hacía mucho eso de copiarse El escenario ese Aquí ya no, pero bueno Igual Disney hacía mucho eso de copiarse El escenario ese Aquí ya no, pero bueno Igual Disney hacía mucho eso de copiarse El escenario ese Aquí ya no, pero bueno Igual Disney hacía mucho eso de copiarse El escenario ese Aquí ya no, pero bueno Igual Disney hacía mucho eso de copiarse a sí mismo Por eso lo critican Ah Mmm Es así mismo Por eso lo critican Ah Mmm Es así mismo Por eso lo critican Ah Mmm Es así mismo Por eso lo critican Lo critican Ah Mmm Es así mismo Por eso lo critican Lo critican Ah Mmm Oh sí, 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 sí Para allá ¿Y aquí qué hay? Supongo que es un puzzle para Levantar ese heno Oh sí, 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 sí Para allá ¿Y aquí qué hay? Supongo que es un puzzle para Levantar ese heno Oh sí, 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 sí Para allá ¿Y aquí qué hay? Supongo que es un puzzle para Levantar ese heno Oh, sí, 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 sí Para allá ¿Y aquí qué hay? Supongo que es un puzzle para Levantar ese heno Oh, sí, 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 sí Para allá ¿Y aquí qué hay? Supongo que es un puzzle para Levantar ese heno Ahora ya no puedo ir Supongo que tengo que regresar Vamos ¿Qué? Ahora ya no puedo ir Supongo que tengo que regresar Vamos ¿Qué? Ahora ya no puedo ir Supongo que tengo que regresar Vamos Ahora ya no puedo ir Supongo que tengo que regresar Vamos ¿Qué? Ahora ya no puedo ir Supongo que tengo que regresar Vamos ¿Qué? ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Entonces para qué las ponen? Vaya ¿Qué cosa? ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Entonces para qué las ponen? Vaya ¿Qué cosa? ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Entonces para qué las ponen? Vaya ¿Qué cosa? ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Entonces para qué las ponen? Vaya ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Entonces para qué las ponen? Vaya ¿Qué cosa tan extraña de diseño de niveles? 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 Arañita Nunca Es que los enemigos no tienen forma en serio Pero bueno No se ven como Absolutamente arañita Nunca Es que los enemigos no tienen forma en serio Pero bueno No se ven como Absolutamente arañita Nunca Es que los enemigos no tienen forma en serio Pero bueno No se ven como Absolutamente arañita Nunca Es que los enemigos no tienen forma en serio Pero bueno No se ven como Absolutamente arañita Nunca Es que los enemigos no tienen forma en serio Pero bueno No se ven como Absolutamente nada Que conozca Ah, esto se ve como... No, esto se ve como una puerta, ¿no? Cristalito de nada Que conozca Ah, esto se ve como... No, esto se ve como una puerta, ¿no? Cristalito de nada Que conozca Ah, esto se ve como... No, esto se ve como una puerta, ¿no? Cristalito de nada Que conozca Ah, esto se ve como No, esto se ve como una puerta, ¿no? Cristalito de nada Que conozca Ah, esto se ve como No, esto se ve como una puerta, ¿no? Cristalito Y aquí hay Wow Es nada ¿Qué? ¿Pero? 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 Y aquí hay Wow Es nada ¿Qué? ¿Pero qué es este? Es que aquí hay cuartos Que no sirven para nada Están completamente vacíos No puedo ni ¿Qué? ¿Qué es este? Es que aquí hay cuartos Que no sirven para nada Están completamente vacíos No puedo ni ¿Qué? ¿Qué es este? Es que aquí hay cuartos Que no sirven para nada Están completamente vacíos No puedo ni No puedo ni ¿Qué? ¿Qué es este? Es que aquí hay cuartos Que no sirven para nada Están completamente vacíos No puedo ni ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este? Es que aquí hay cuartos Que no sirven para nada Están completamente vacíos No puedo ni Pero este cuarto No sirve para nada Pero todo aquí No sirve para nada Pero este cuarto No sirve para nada Pero todo aquí No sirve para nada Pero este cuarto No sirve para nada Pero todo aquí No sirve para nada Pero este cuarto no sirve para nada Pero todo aquí no sirve para nada Pero este cuarto no sirve para nada Pero todo aquí no sirve para nada No Eh no Eh no No Eh no Eh no Eh no No Eh no Eh no No Eh no Eh no Eh no No Eh no Eh no Eno Ah Nope Falle ¿Y eso de allá? 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 Oh Pero aquí ya subí, ¿no? No puedo subir nada más No puedo subir más Oh No Oh Pero aquí ya subí, ¿no? No, yo no puedo subir nada más No puedo subir más Oh No Oh Pero aquí ya subí, ¿no? No, yo no puedo subir nada más No puedo subir más Oh No Oh Pero aquí ya subí, ¿no? No, yo no puedo subir nada más No puedo subir más Oh No Oh Pero aquí ya subí, ¿no? No, yo no puedo subir nada más No puedo subir más Oh No sé Supongo que Tengo que vencer al guardia Oh Para acá, para acá vine Sí Supongo que Tengo que vencer al guardia Oh Para acá, para acá vine Sí Supongo que Tengo que vencer al guardia Oh Para acá, para acá vine Sí Supongo que Tengo que vencer al guardia Para acá vine No sé Supongo que Tengo que vencer al guardia Para acá vine Y si vine A ver ¿Puedo regresar al guardiante? Ya me perdí, estoy perdido Y si vine A ver ¿Puedo regresar al guardiante? Ya me perdí, estoy perdido Y si vine A ver ¿Puedo regresar al guardiante? Ya me perdí, estoy perdido Y si vine A ver ¿Puedo regresar al guardiante? Ya me perdí, estoy perdido Y si vine A ver ¿Puedo regresar al guardiante? Ya me perdí, estoy perdido A ver Hola Ahí hay otra puerta Wow Wow A ver Hola ¿Puedo regresar al guardiante? Allá hay otra puerta Wow Wow A ver Hola Allá hay otra puerta Wow Wow A ver Hola Allá hay otra puerta Wow Wow A ver Hola Allá hay otra puerta Wow Wow Hola Y te mato Toma Toma ¿Sí tendrá vida? Hola Y te mato Toma Toma ¿Sí tendrá vida? Hola Y te mato Toma Toma ¿Sí tendrá vida? Hola Y te mato Toma Toma ¿Sí tendrá vida? Hola Y te mato Toma Toma ¿Sí tendrá vida? Vaya Creo que no Creo que no lo puedo matar No creo que me dé ni tiempo Hola ¿Cómo estás? Vaya Creo que no Creo que no lo puedo matar No creo que me dé ni tiempo Hola ¿Cómo estás? Vaya Creo que no Creo que no lo puedo matar No creo que me dé ni tiempo Hola ¿Cómo estás? Vaya Creo que no Creo que no lo puedo matar No creo que me dé ni tiempo Hola ¿Cómo estás? Vaya Creo que no Creo que no lo puedo matar No creo que me dé ni tiempo Hola ¿Cómo estás? Venga 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 Uy, haz algo Solo está ahí bloqueando mi entrada a ese A esa, venga, venga, venga Uy, haz algo Solo está ahí bloqueando mi entrada a ese A esa, venga, venga, venga Uy, haz algo Solo está ahí bloqueando mi entrada a ese A esa... Venga, venga, venga ¡Uy! ¡Haz algo! Solo está ahí bloqueando mi entrada a ese... A esa... Venga, venga, venga ¡Uy! ¡Haz algo! Solo está ahí bloqueando mi entrada a ese... A esa palanca ¡Ja! ¡Hola! ¡Ay! ¡Au! Apalanca ¡Ja! ¡Hola! ¡Ay! ¡Au! ¡Ja! Apalanca ¡Ja! ¡Hola! ¡Ay! ¡Au! ¡Ja! Apalanca ¡Ja! ¡Hola! ¡Ay! ¡Au! ¡Ja! A palanca Ja, hola Ay, au Venga, ¿y esas cosas? Ay Vaya Pero sigo sin entender por aquí Era la otra sal Venga, ¿y esas cosas? Ay Vaya Pero sigo sin entender por aquí Era la otra sal Venga, ¿y esas cosas? Ay Vaya Pero sigo sin entender por aquí Era la otra sal Venga ¿Y esas cosas? Ay Vaya Pero sigo sin entender por aquí Era la otra sal Venga ¿Y esas cosas? Ay Vaya, pero sigo sin entender Para qué era la otra sala, entonces Además, creo que puedes acceder a ella Desde otra forma Aquí no me estoy regresando, ¿sí? La entonces Además, creo que puedes acceder a ella Desde otra forma Aquí no me estoy regresando, ¿sí? La entonces Además, creo que puedes acceder a ella Desde otra forma Aquí no me estoy regresando, ¿sí? La entonces Además, creo que puedes acceder a ella Desde otra forma Aquí no me estoy regresando, ¿sí? La entonces Además, creo que puedes acceder a ella Desde otra forma Aquí no me estoy regresando, ¿sí? No, porque vi la estatua No, no me estoy regresando Buena No, porque vi la estatua No, no me estoy regresando Buena No, porque vi la estatua No, no me estoy regresando Buena No, porque vi la estatua No, no me estoy regresando Buena No, porque vi la estatua No, no me estoy regresando Buena Son como dinosaurios Pero tienen Pies Y también aletas No haya ningún animal que tenga eso Son como dinosaurios Pero tienen Pies Y también aletas No haya ningún animal que tenga eso Son como dinosaurios Pero tienen Pies Y también aletas No haya ningún animal que tenga eso Son como dinosaurios Pero tienen Pies Y también aletas No haya ningún animal que tenga eso Son como dinosaurios Pero tienen Pies Y también aletas No haya ningún animal que tenga eso En el mundo real Uy, hola ¿Qué es eso? Un mosaico En el mundo real Uy, hola ¿Qué es eso? Un mosaico En el mundo real Uy, hola ¿Qué es eso? Un mosaico En el mundo real Uy, hola ¿Qué es eso? Un mosaico En el mundo real Uy, hola ¿Qué es eso? Un mosaico antiguo Tiene que tener miles de años De antigüedad Le falta una pieza Oh, puzzle Contiguo Tiene que tener miles de años De antigüedad Le falta una pieza Oh, puzzle Contiguo Tiene que tener miles de años De antigüedad Le falta una pieza Oh, puzzle Contiguo Tiene que tener miles de años De antigüedad Le falta una pieza Oh, puzzle Contiguo Tiene que tener miles de años De antigüedad Le falta una pieza Oh, puzzle Buena Nooo Me falta una llave Nooo 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 Y no, no Obviamente no he visto nada de eso A ver Hay que explorar Hay que explorar Explorar, explorar, explorar Y no, no Obviamente no he visto nada de eso A ver Hay que explorar Explorar, explorar, explorar Y no, no Obviamente no he visto nada de eso A ver Hay que explorar Explorar, explorar, explorar Y no, no Obviamente no he visto nada de eso A ver Hay que explorar Explorar, explorar, explorar Y no, no, obviamente no he visto nada de eso A ver Hay que explorar Explorar, explorar, explorar Pero pues sí, de todas formas Ya Así es Pero pues sí, de todas formas Ya Así es Pero pues sí, de todas formas Ya Así es Pero pues sí, de todas formas Ya Así es Pero pues sí, de todas formas Ya Así es este juego Si no había agarrado ya ese botiquín Y a esa estatua no le puedo hacer nada, ¿verdad? Este juego Si no había agarrado ya ese botiquín Y a esa estatua no le puedo hacer nada, ¿verdad? Este juego Si no había agarrado ya ese botiquín Y a esa estatua no le puedo hacer nada, ¿verdad? Este juego Si no había agarrado ya ese botiquín Y a esa estatua no le puedo hacer nada, ¿verdad? Este juego Si no había agarrado ya ese botiquín Y a esa estatua no le puedo hacer nada, ¿verdad? Plótala Ay, muy interesante La estatua griega Es de la antigüedad del... Plótala Ay, muy interesante La estatua griega Es de la antigüedad del... Plótala Ay, muy interesante La estatua griega Es de la antigüedad del... Plótala Ay, muy interesante La estatua griega Es de la antigüedad del... Plótala Ay, muy interesante La estatua griega Es de la antigüedad de la ñam ñam Oh dice que ya lo vieron 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 ¿Quién te vio Milo? ¿What? A ver Señor ¿Está bien usted de la cabeza? Hola ¿Cómo estás? ¿Quién te vio Milo? ¿What? A ver Señor ¿Está bien usted de la cabeza? Hola ¿Cómo estás? ¿Quién te vio Milo? ¿What? A ver Señor ¿Está bien usted de la cabeza? Hola ¿Cómo estás? ¿Se vio, Milo? ¿What? A ver. Señor. ¿Está bien usted de la cabeza? Hola, ¿cómo estás? ¿Se vio, Milo? ¿What? A ver. Señor. ¿Está bien usted de la cabeza? Hola, ¿cómo estás? Ay, ay, ay. No, son súper rápidos. Bilón, bilón. Vamos. No puedo. Ay, ay, ay. No, son súper rápidos. Bilón, bilón. Vamos. No puedo. Ay, ay, ay. No, son súper rápidos. Bilón, bilón. Vamos. No puedo. Ay, ay, ay. No, son súper rápidos. Bilón, bilón. Vamos. No puedo. Ay, 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 no, son súper rápidos Bilón, bilón Vamos, ah, no puedo Ay, auxilio, además, chachal, chance, oh Dios Ay, 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 ay No, es sin Ay, auxilio, además, chachal, chance, oh Dios Ay, 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 ay No, es sin Ay, auxilio, además, chachal, chance, oh Dios Ay, 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 jajaja No, es sin Ay, auxilio, además, chachal, chance, oh Dios Ay, 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 jajaja No, es sin Ay, auxilio, además, chachal, chance, oh Dios Ay, 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 jajaja No, es imposible. Necesito una pieza perdida. Y ya. 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 Probablemente la encuentre atrás. Por ahí debe de estar. Pero pues ya. Mejor me pongo a explorar todo. Probablemente la encuentre atrás. Por ahí debe de estar. Pero pues ya. Mejor me pongo a explorar todo. Probablemente la encuentre atrás. Por ahí debe de estar. Pero pues ya. Mejor me pongo a explorar todo. Probablemente la encuentre atrás. Por ahí debe de estar. Pero pues ya. Mejor me pongo a explorar todo. Probablemente la encuentre atrás. Por ahí debe de estar. Pero pues ya. Mejor me pongo a explorar todo. Me vuelven a dar los botiquines ¿De qué se trata? ¡No! ¡Qué carajo! ¡Increíble! ¿Me vuelven a dar los botiquines o cómo? ¿De qué se trata? ¡No! ¡Qué carajo! ¡Increíble! ¿Me vuelven a dar los botiquines o cómo? ¿De qué se trata? ¡No! ¡Qué carajo! ¡Increíble! ¿Me vuelven a dar los botiquines o cómo? ¿De qué se trata? ¡No! ¡Qué carajo! ¡Increíble! ¿Me vuelven a dar los botiquines o cómo? ¿De qué se trata? ¡No! ¡Qué carajo! ¡Increíble! ¡Ah! De todas formas me tengo que regresar así que no tiene ningún caso que no ¡Wa! ¡Me vieron! ¡Corre, corre, Milo! ¡Corre! De todas formas me tengo que regresar así que no tiene ningún caso que no ¡Wa! ¡Me vieron! ¡Corre, corre, Milo! ¡Corre! De todas formas me tengo que regresar así que no tiene ningún caso que no ¡Wa! ¡Me vieron! ¡Corre, corre, Milo! ¡Corre! De todas formas me tengo que regresar así que no tiene ningún caso que no ¡Wa! ¡Me vieron! ¡Corre, corre, Milo! ¡Corre! De todas formas me tengo que regresar así que no tiene ningún caso que no ¡Wa! ¡Me vieron! ¡Corre, corre, Milo! ¡Corre! Regreso más tarde Gracias Tiago por pasarte No te preocupes, nos vemos Después Gracias Tiago por pasarte No te preocupes, nos vemos Después Gracias Tiago por pasarte No te preocupes, nos vemos Después Gracias Tiago por pasarte No te preocupes, nos vemos Después Gracias Tiago por pasarte No te preocupes, nos vemos Después Gracias por saludar Y así Y ya con Ay Ay De todas formas estoy super perdido Gracias por saludar Y así Y ya con Com Ay De todas formas estoy super perdido Gracias por saludar Y así Y ya con Com Ay De todas formas estoy super perdido Gracias por saludar Y así Y ya con Com Ay De todas formas estoy super perdido Gracias por saludar Y así Y ya con Com Ay De todas formas estoy super perdido Me falta un puzzle Así que no te preocupes Ay 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 Pero me falta una Me falta un puzzle Así que no te preocupes Me falta un puzzle Así que no te preocupes Me falta un puzzle Así que no te preocupes Comida de perro Y para allá no hay nada, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me vieron! ¡Ahí me vieron! Comida de perro Y para allá no hay nada, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me vieron! ¡Ahí me vieron! Comida de perro Y para allá no hay nada, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me vieron! ¡Ahí me vieron! Comida de perro Y para ella no hay nada, ¿no? Ay, 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 ahí me vieron, ahí me vieron Comida de perro Y para ella no hay nada, ¿no? Ay, 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 ahí me vieron, ahí me vieron Uy, pero estás Estás escalando, ¿cómo es posible que te agarren? Ay, bueno Uy, pero estás Estás escalando, ¿cómo es posible que te agarren? Ay, bueno Uy, pero estás Estás escalando, ¿cómo es posible que te agarren? Ay, bueno Uy, pero estás Estás escalando, ¿cómo es posible que te agarren? Ay, bueno Epa Uy, pero estás Estás escalando, ¿cómo es posible que te agarren? Ay, bueno Epa Pero ya había agarrado la otra Radio Los odio ¿Estará más atrás? Lo dudo mucho Pero ya había agarrado la otra Radio Los odio ¿Estará más atrás? Lo dudo mucho Pero ya había agarrado la otra Radio Los odio ¿Estará más atrás? Lo dudo mucho Pero ya había agarrado la otra Radio Los odio ¿Estará más atrás? Lo dudo mucho Pero ya había agarrado la otra Radio Los odio ¿Estará más atrás? Lo dudo mucho Ahí está Súbete Gracias Para allá no hay nada Come here, come here Ahí está Súbete Gracias Para allá no hay nada Come here, come here Come here, come here Come here, come here Ahí está Súbete Gracias Para allá no hay nada Come here, come here Come here, come here Ahí está Súbete Súbete Para allá no hay nada Come here, come here Come here, come here A ver, niñita, por favor, dime algo Ya no me habla A ver, niñita, por favor, dime algo Ya no me habla A ver, niñita, por favor, dime algo Ya no me habla A ver, niñita Por favor, dime algo Ya no me habla A ver, niñita Por favor, dime algo Ya no me habla Te odio Es la niña satánica 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 Te da vueltas Pero no ve nada y nada ¿Y esto para qué? Te da vueltas Pero no ve nada y nada ¿Y esto para qué? Vuelta pero no ve nada y nada ¿Y esto para qué? Vuelta pero no ve nada y nada ¿Y esto para qué? Vuelta pero no ve nada y nada Vuelta pero no ve nada y nada ¿Y esto para qué? ¿Para qué existe esto? Vaya ¿Puede ser en la sala de... ¿Para qué existe esto? Vaya ¿Puede ser en la sala de... ¿Para qué existe esto? Vaya ¿Puede ser en la sala de la izquierda o la de la derecha? ¿O más atrás? ¿Qué dudo mucho que sea más atrás? ¿Va a ver por aquí no vine? ¿De la izquierda o la de la derecha? ¿O más atrás? ¿Qué dudo mucho que sea más atrás? ¿Va a ver por aquí no vine? ¿De la izquierda o la de la derecha? ¿O más atrás? ¿Qué dudo mucho que sea más atrás? ¿Va a ver por aquí no vine? ¿De la izquierda o la de la derecha? ¿O más atrás? ¿Qué dudo mucho que sea más atrás? ¿Va a ver por aquí no vine? ¿De la izquierda o la de la derecha? ¿O más atrás? ¿Qué dudo mucho que sea más atrás? ¿Va a ver por aquí no vine? Hay dos puertas Ese es el inicio Y me vine por la de la izquierda Hay dos puertas Ese es el inicio Y me vine por la de la izquierda Hay dos puertas Ese es el inicio Y me vine por la de la izquierda Hay dos puertas Ese es el inicio Me vine por la de la izquierda Hay dos puertas Ese es el inicio Me vine por la de la izquierda, creo, ¿no? ¡Ah! Y me caigo y me muero Buena Creo, ¿no? ¡Ah! Y me caigo y me muero Buena Creo, ¿no? ¡Ah! Y me caigo y me muero Buena Creo, ¿no? ¡Ah! Y me caigo y me muero Buena Creo, ¿no? ¡Ah! Y me caigo y me muero Buena Sí, 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 sí Debe de estar al... Por allí, por... Sí, 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 sí Debe de estar al... Por allí, por... Sí, 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 sí Debe de estar al... Por allí, por... Por allí, por... Sí, sí, sí Debe de estar al... Por allí, por... Por... Sí, 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 sí Debe de estar al... Por allí, por el mercado La pieza que me falta 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 Por aquí puedo pasar Wow, si podía 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 Recuerdo esta Lo vi en un gameplay Pero Pero en estas salas No hay nada En la antigua Recuerdo esta Lo vi en un gameplay Pero Pero en estas salas No hay nada En la antigua Grecia Recuerdo esta Lo vi en un gameplay Pero Pero en estas salas No hay nada En la antigua Grecia Había unos Unos Atlántidos Hola O si no es tan largo Este nivel En sí Aquí había unos Unos Atlántidos Hola O si no es tan largo Este nivel En sí Aquí había unos Unos atlántidos Hola, hoy O si no es tan largo este nivel, en sí Y había unos Unos atlántidos Hola, hoy O si no es tan largo este nivel, en sí Y había unos Unos atlántidos Hola, hoy O si no es tan largo este nivel, en sí Chance Y si estaba en la Ostra y necesitaba pegarle A la ostra Chance Y si estaba en la Ostra y necesitaba pegarle A la ostra Chance Y si estaba en la Ostra y necesitaba pegarle A la ostra Chance Y si estaba en la Ostra y necesitaba pegarle A la ostra Chance Y si estaba en la Ostra y necesitaba pegarle A la ostra Eso tiene sentido para mi 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 Sí, porque no puede ser tan largo Este nivel Sí, porque no puede ser tan largo Este nivel Sí, porque no puede ser tan largo Este nivel Sí, porque no puede ser tan largo Este nivel Sí, porque no puede ser tan largo Este nivel Vamos a la ostra ¿Qué es eso de allí? Yo no puedo pegar Mientras estoy nado Sí puedo Vamos a la ostra ¿Qué es eso de allí? Yo no puedo pegar Mientras estoy nado Sí puedo Vamos a la ostra ¿Qué es eso de allí? Yo no puedo pegar Mientras estoy nado Sí puedo Vamos a la ostra ¿Qué es eso de allí? Yo no puedo pegar Mientras estoy nado Sí puedo Mientras estoy nadando Mientras estoy nadando Y esa cascada Mientras estoy nadando Y esa cascada Par Mientras estoy nadando Y esa cascada Par Mientras estoy nadando Y esa cascada Par Mientras estoy nadando ¿Y esa cascada? Parte del escenario Me lleva a la fregada Ay Me voy a quedar sin agua Parte del escenario Me lleva a la fregada Ay Me voy a quedar sin agua Parte del escenario Me lleva a la fregada Ay Me voy a quedar sin agua Parte del escenario Me lleva a la fregada Ay Me voy a quedar sin agua Parte del escenario Me lleva a la fregada Ay Me voy a quedar sin agua Bueno creo que aquí Bueno si no exige Aquí hay muchas Aquí hay muchas Bueno creo que aquí Bueno si no exige Aquí hay muchas Epa Bueno creo que aquí Bueno si no exige Aquí hay muchas Epa Bueno creo que aquí Bueno si no exige Aquí hay muchas Epa Bueno si no exige Bueno si no exige Bueno si no exige Bueno si no exige Aquí hay muchas Epa Vaya 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 A ver, pero espérate Dame más oxígeno, bro, por favor ¡Para abajo! A ver, pero espérate Dame más oxígeno, bro, por favor ¡Para abajo! A ver, pero espérate Dame más oxígeno, bro, por favor ¡Para abajo! A ver, pero espérate Dame más oxígeno, bro, por favor ¡Para abajo! A ver, pero espérate Dame más oxígeno, bro, por favor ¡Para abajo! ¡Ay, ay, ay! Me olvidaba esas cosas ¡Ay, auxilio! ¡Ay, ay, ay! Me olvidaba esas cosas ¡Ay, auxilio! ¡Ay, ay, ay! Me olvidaba esas cosas ¡Ay, auxilio! ¡Ay, ay, ay! Me olvidaba esas cosas ¡Ay, auxilio! ¡Ay, ay, ay, ay! Me olvidaba esas cosas ¡Ay, auxilio! ¡Ay, bum, 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 bum Cristalito Luego, ¿por qué me faltan cosas y ni los cristales agarro? Pues está bien difícil agarrarlos También Y le pego a la... Cristalito Luego, ¿por qué me faltan cosas y ni los cristales agarro? Pues está bien difícil agarrarlos También Si le pego a la... Cristalito Luego, ¿por qué me faltan cosas y ni los cristales agarro? Pues está bien difícil agarrarlos También Si le pego a la... Cristalito Luego, ¿por qué me faltan cosas y ni los cristales agarro? Pues está bien difícil agarrarlos También Si le pego a la... Cristalito Luego, ¿por qué me faltan cosas y ni los cristales agarro? Pues está bien difícil agarrarlos También Y le pego a la... Esta cosa Hola Oh, me da oxígeno 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 Buena Ahí hay una letra Debe de... De 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 buena Ahí hay una letra Debe de... Debe de haber... Debe de haber aquí algo interesante Ah No sabía que esa cosa Te daba oxígeno Debe de haber aquí algo interesante Ah No sabía que esa cosa Te daba oxígeno Debe de haber aquí algo interesante Ah No sabía que esa cosa Te daba oxígeno Debe de haber aquí algo interesante Ah No sabía que esa cosa Te daba oxígeno Debe de haber aquí algo interesante Ah No sabía que esa cosa Te daba oxígeno Muere 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 Au Ay ya no tengo casi vida Ah Muere 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 Au Ay ya no tengo casi vida Ah Muere 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 Au Ay ya no tengo casi vida Muere, muere Muere, au Ay, ya no tengo casi vida Muere, muere Muere, au Ay, ya no tengo casi vida Pero pégale Buena 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 Es que aquí no hay nada En serio 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 Ay Vaya 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 A ver, a ver, a ver Es que aquí no hay nada A ver, a ver, a ver Es que aquí no hay nada A ver, a ver, a ver Es que aquí no hay nada A ver, a ver, a ver Es que aquí no hay nada Ay A ver, a ver, a ver Es que aquí no hay nada Ay Au Es nada Ay Au 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 Es nada Ay Au 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 There's nada Ay Au 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 No puedo cambiar de mono, ¿no? No No puedo cambiar de mono, ¿no? Wow No puedo cambiar de mono, ¿no? Wow No puedo cambiar de mono, ¿no? Wow No puedo cambiar de mono, ¿no? Milo Nabi Vini 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 Ah Milo Navi Vini 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 Ah Milo, navi, vini, 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 v Checkpoint, es que no hay nada ¿Y no será que es en otro nivel? Checkpoint, es que no hay nada ¿Y no será que es en otro nivel? Checkpoint, es que no hay nada ¿Y no será que es en otro nivel? Check point Es que no hay nada ¿Y no será que es en otro nivel? Check point Es que no hay nada ¿Y no será que es en otro nivel? Luego hacen esas jaladas Probablemente 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 Ay, es que no tiene sentido No tiene sentido ¿Qué no tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? A ver A ver ¿Qué no tendría ningún A ver ¿Qué no tendría ningún A ver Que no tendría ningún A ver Que no tendría ningún sentido ¿Qué no tendría ningún sentido? Que esa pieza La necesitara De otro nivel ¿Qué no tendría ningún sentido? ¿Qué no tendría ningún sentido? ¿Qué no tendría ningún sentido? Que esa pieza La necesitara De otro nivel ¿Qué no tendría? ¿Qué no tendría ningún sonst? ¿Qué no tendría ningún sentido? Que esa pieza ¿Cómo llegaría yo allí? Por acá Allí hay una letra, pero... ¿Cómo llegaría yo allí? Por acá Allí hay una letra, pero... ¿Cómo llegaría yo allí? Por acá Allí hay una letra, pero... ¿Cómo? ¿Cómo llegaría yo allí? ¿Y salta? Supongo que sí. ¿Es en serio? 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 A ver. Para acá seguramente. ¡Vaya! ¡Toy, toy! Pero agárrala. ¡Ah! Me lleva. A ver. Para acá seguramente. ¡Vaya! ¡Toy, toy! Pero agárrala. ¡Ah! Me lleva. A ver. Para acá seguramente. ¡Vaya! ¡Toy, toy! Pero agárrala. ¡Ah! Me lleva. A ver. Para acá seguramente. ¡Vaya! ¡Toy, toy! Pero agárrala. ¡Ah! Me lleva. A ver. Para acá seguramente. ¡Vaya! ¡Toy, toy! Pero agárrala. ¡Ah! Me lleva. ¡Epa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te odio! Y mi control. ¡Ah! ¿Haz en serio? ¡Ah! ¡Te odio! Y mi control. ¡Ah! ¿Haz en serio? ¡Ah! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te odio! ¡Ah! ¿Y mi control? ¡Ah! ¿Haz en serio? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te odio! Y mi control Ah, ¿es en serio? Ya no agarré mi control ¿Por qué? No sé qué hice Ya no agarré mi control ¿Por qué? No sé qué hice No sé qué hice